Pacios. Los muros son grises y desnudos, ni zócalo, ni cornisa. Muebles sencillos pero de buen gusto, los de una vivienda funcional donde se considera importante el bienestar. Pero el relativo apiñamiento de pormenores que lo acreditan aumenta curiosamente la sensación de angostura que suscita el aposento. El techo se encuentra, sin embargo, tan alto que ni siquiera se divisa. De tono neutro, sin baldosas ni fisuras, parece el suelo de cemento pulimentado. El ángulo entre el lateral izquierdo y la pared del fondo no es visible, los pliegues de una larga cortina que se pierde en la altura forman un chaflán que lo oculta. En el lateral izquierdo, a media altura y cerca de la cortina, sobresale del muro una taquilla de hierro colado en el empotrada. Sin puertas ni cortinillas, su pobre aspecto contrasta con el de otros muebles. En sus dos anaqueles brillan finas cristalerías, vajillas, plateados cubiertos, claros manteles y servilletas allí depositados. Bajo la taquilla, el blanco esmalte de una puertecita cierra un pequeño frigorífico embutido en la pared. En el primer término de dicho lateral e incrustada a sí mismo en el muro, sobria percha de hierro, de cuyos pomos cuelgan seis saquitos o talegos diferentes entre sí. Arrimada al muro y bajo ellos, cama extensible que, plegada por su mitad, forma un mueble vertical. En la pared del fondo y junto a la cortina, la única puerta, estrecha y baja, de tablero ahora invisible por estar abierta hacia afuera y a la izquierda del marco. Allasé este al fondo de un vano abocinado en el muro, cuyo gran espesor es evidente. Sobre la puerta, globo de luz y, más arriba, la rejilla redonda de un altavoz. Contiguo al vano y abarcando el resto del muro hasta su borde derecho, enorme ventanal de gran altura y de alféizar sólo un poco más bajo que el dintel de la puerta. Su marco se halla, asimismo, en un hueco ligeramente abocinado del muro. El ventanal no parece poder abrirse, dos simples largueros verticales sin fallevas sostienen los cristales. Bajo el ventanal y con la cabecera adosada al muro de la derecha, una cama sencilla y clara de línea moderna. Alineados bajo ella, tres bultos recubiertos por arpilleras o mantas diversas, de utilidad desconocida por el momento. Sujeta la pared sobre la cabecera del lecho, pantallita cónica de metal. El resto del lateral derecho lo ocupa casi por completo una estantería de finas maderas, totalmente empotrada en el muro y quebrada por irregulares pluteos. En su parte baja, un televisor, en algún otro de sus tableros, varios botones. En sus estantes lucen los bellos y lujosos tejuelos de numerosos libros y asoman artísticas figuritas de porcelana o cristal. Bajo la estantería y cercana al lecho, emerge del muro la tabla de una mesilla, al parecer también de hierro, una simple superficie sobre la que descansan libros, revistas y un teléfono blanco. En el primer término de la escena y hacia la derecha, mesa rectangular de clara madera y suave barniz, no muy grande. Sobre ella, periódicos y alguna revista ilustrada. A su alrededor, cinco acogedores y lloncitos de luciente metal y brillante cuero. A la derecha del primer término, pendiente de una larga varilla que se pierde en lo alto, gran lámpara con su moderna pantalla de fantasía. La puerta abierta da a lo que parece ser un corredor estrecho, limitado por una barandilla metálica que continúa hacia ambos lados y que causa la impresión de dar al vacío. Tras el ventanal, lejana, la dilatada vista de un maravilloso paisaje, límpido cielo, majestuosas montañas, la fulgurante plata de un lago, remotos edificios que semejan extrañas catedrales, el dulce verdor de praderas y bosquecillos, las bellas notas claras de amenas edificaciones algo más cercanas. Tras la barandilla del corredor y en la lejanía, prolongase el mismo panorama. Con su contradictoria mezcla de modernidad y estrechez, la habitación sugiere una instalación urgente y provisional al servicio de alguna actividad valiosa y en marcha. La risueña luz de la primavera inunda el paisaje. Cernida e irisada claridad, un tanto irreal, en el aposento, suave música en el ambiente, la pastoral de la obertura de Guillermo Tell, de Rossini, fragmento que, no obstante su brevedad, recomienza sin interrupción hasta que la acción lo corta. Acostado en el lecho, bajo limpias sábanas floreadas y rica colcha, un hombre inmóvil, de cara a la pared. De su cuerpo solo es visible la nuca y la revuelta cabellera. Con una flamante escoba, Tomás está barriendo basurillas que lleva hacia la puerta. Es un mozo de unos 25 años, de alegre semblante, que usa pantalón oscuro y camisa gris. Sobre el pecho, un pequeño rectángulo negro donde descuella, en blanco, la inscripción C-72. Calzado blando. La escoba se mueve flojamente. Tomás Silva quedó algo de la música que oye y se detiene, acompañándola con un leve cabeceo. Tomás Rossini. Se vuelve hacia el lecho, ¿te gusta? No hay respuesta. Tomás da un par de escobazos. Poco hemos hablado tú y yo desde que vinimos a la fundación. Ni siquiera sé si te gusta la música. Se detiene. A los enfermos les distrae. Pero si te molesta. No hay respuesta. Barre. Es una melodía tan serena como el fresco de la madrugada, cuando asoma el sol. Da gusto oírla en un día tan luminoso como este. Ante el ventanal. Si vieras cómo brilla el campo. Los verdes, el lago. Parecen joyas. Reanuda el barrido, saca la basura por la puerta y la deja afuera, a la derecha. Se asoma a la barandilla y contempla el paisaje. El sol baña su figura. Vuelve a entrar y, apartando levemente la cortina de la izquierda, deja detrás la escoba, te gustaría ver el paisaje. El aire está tibio. Si quieres, te incorporo. Él, ninguna respuesta. Se acerca a la cama y baja la voz, te has dormido, el enfermo no se mueve. Tomás va a alejarse de puntillas. Fatigada débil, se oye la voz del hombre acostado. Hombre habla cuanto quieras. Pero no me preguntes. Estoy cansado. Tomás, va a la mesa y toma una revista. Claro, no te alimentas. Ríe y se sienta. Asal ha dicho que no te conviene tomar nada, y Asal es médico. Deja la revista. Pero tampoco te veo tomar líquidos, señala a la cortina, ni ir al cuarto de aseo. Se levanta y se le acerca, te levantas mientras dormimos, se inclina hacia él, eh. Berta ha aparecido por la derecha del corredor y entra a tiempo de oír las últimas palabras de Tomás, a quien contempla, sonriente. Es una muchacha de mirada dulce y profunda, de brillante melena leonada. El blanco pantaloncillo que viste deja ver sus exquisitas piernas. Sobre la inmaculada camisa de abierto cuello, un rectángulo azul con la inscripción A72. En las manos, un diminuto bulto blanquecino. Berta no te va a responder. Se ha dormido. Tomás, se vuelve hacia ella, Berta, se acerca para abrazarla. Berta, lo elude, risueña. Cuidado, avanza. Tomás, tras ella, no te escapes. Berta, muestra sus manos. Lo vas a aplastar. Tomás un ratón blanco. Berta del laboratorio. Nos hemos hecho amigos. Se lo enseña. Es muy dócil. Apenas se mueve. Tomás le habrán inoculado algo. Berta. No. Aún no hemos empezado a trabajar. ¿Y vosotros? Tomás, la abraza por la espalda. Tampoco. Berta, levanta sus manos. Te está mirando. Te quiere. Tomás deliras. Berta no le ves la ternura. Tomás ¿dónde? Berta en esas gotitas de vino que tiene por ojos. Bésalo. Tomás besa su cuello, a él. Tomás no quiero. Berta disimula, Tomasito. Es mi novio. Tomás me traicionas con un ratón. Berta le hablaba a él, no a ti. Tomás, se separa, inquieto, le has puesto mi nombre, Berta asiente. Tomás va hacia la mesa, pensativo. Tomás. Berta, al ratón. Tomás, rabo largo, el señor se ha enfadado. Es un egoísta. Tomás, con media sonrisa. Más bien celoso. Berta, ríe, te odia, Tomasín. Ponle ojos tiernos para que se quede contigo. Tomás yo. Berta. Hay que salvar a Tomás. Tomás, Tomás soy yo. Berta a Tomás rabo largo. Va hacia él, no te da lástima. Me gustaría rescatarle de lo que le espera. Podrías cuidarlo en algún rinconcito del cuarto de baño. Sería vuestra mascota. El de niega, no. Tomás. Devuélvelo a su jaula, Berta. Lo necesitan. Berta, después de un momento. Aborrezco a la fundación. Tomás gracias a sus becas vas a ampliar tus estudios y yo a escribir mi novela. Se acerca. Berta acaricia al roedor, sin mirar a Tomás. La fundación es admirable, y lo sabes. Berta sacrifica ratones. Tomás y perros, y monos. Héroes de la ciencia. Un martirio dulce, ellos ignoran que lo sufren y hasta el final se les trata bien. ¿Qué mejor destino? Si yo fuera un ratoncito lo aceptaría. Berta, lo mira, enigmática. No, breve pausa. Tú eres un ratoncito, y no lo aceptas. Tomás, inmutado. A veces no te entiendo. Berta si me entiendes. Tomás, pasea. Pero a qué vienen esos escrúpulos tardíos. Es tu trabajo. Berta quisiera salvar a mi amiguito. Tomás todos los ratones son iguales. Berta este se llama Tomás. Tomás, la toma por la cintura. Ponle otro nombre. Ríe. Llámale Tulio. Es el más antipático de mis compañeros. Berta no puedo, se llama como tú. Se desprende y se encara con Tomás, y lo salvaré, Tomás la mira, perplejo. Adiós. Va hacia la puerta. Tomás, leve angustia en su voz, espera, la retiene por un brazo. Mis compañeros no tardarán en volver. Y quieren conocerte. La conduce a un silloncito. Ella se sienta, acariciando al ratoncillo. No acaban de creer que tú también hayas venido a la fundación. Berta por qué no. Tomás dicen que es mucha casualidad. Se sienta sobre la mesa, a su lado. Están ciegos para las casualidades. Extiende un dedo hacia el número de la camisa de ella. Ayer les hablé de esta. Ella le sonríe, os parece mentira que mi novia esté en la fundación. Les dije. Pues además le han dado el mismo número que a mí, el 72. Berta tampoco lo creyeron. Tomás menos aún. Se echaron a reír. Excepto a Sal. Es un tipo desconcertante. Berta, sin mirarle, lo conocías de antes. Tomás no. No por qué lo preguntas. Berta. Por preguntar. Tomás él no se rió. Él dijo, eso. Más que una casualidad, sería un prodigio. Ahora los conocerás, verán tu número y se convencerán de que todo lo que nos sucede a ti y a mí es prodigioso. ¿A que sí? Berta sí. Él se inclina y la besa largamente. Ella ríe. Tomasito se me va a escapar. Se levanta y sujeta al animal. Quieto, rabo largo. No seas tú ahora el celoso. Se lo enseña. Mira, me está diciendo algo. Tomás yo nada oigo. Berta es otro prodigio. Se aproxima el ratón a una oreja. Dice que se acerca la hora del almuerzo y que quiere comer. Deben de ser celos, pero tiene razón. No puedo esperar más. Tomás, se levanta, un minuto. Pronto estarán de vuelta. La toma por un brazo, como ha sabido que hoy no salía yo a pasear. Berta. No te toca el aseo de la habitación. Tomás, ¿cómo lo sabes? Desde anteayer no hemos hablado. Berta, lo mira hondamente. Me lo habrás dicho tú. Tomás, intrigado. No. Berta, desvía la vista y eleva la cabeza. Noto un olor desagradable. Tomás, desvía la vista. Viene del cuarto de baño. La taza filtra mal. O quizás sea el depósito, que descarga sin fuerza. Ya he avisado al encargado de la planta. Ríe. Hasta una fundación como esta sufre deficiencias. Se han dado tanta prisa en construir y organizar que aún no hay servicio, ni comedores. Berta. Y el apiñamiento. Tomás claro. Mientras terminan los nuevos pabellones. Estáis vosotras mejor atendidas en los vuestros. Berta lo mismo. Sin servicio aún. Y por eso me tengo que ir. Vámonos, rabo largo. Inicia la marcha. Tomás, la detiene con timidez. Ya no tardan nada. Y es gente interesante. Te agradarán. Incluso Tulio. Es un poquitín grosero y aborrece la música. Pero es un fotógrafo excepcional, que anda tras un descubrimiento óptico formidable. Un verdadero sabio, aunque algo desequilibrado. Y Max, otro sabio. Un matemático eminente. Pero este, simpaticísimo y servicial. Lino es ingeniero. Va a experimentar un nuevo sistema de pretensados. Habla poco y es buena persona. Berta y Asal. Tomás Asal. El mejor de todos. Berta, por el hombre acostado, y este. Tomás, después de un momento. No lo creerás, pero aún no sé a lo que se dedica. Se acerca al lecho. Como está enfermo no lo cansamos con preguntas. Berta no estará oyendo. Tomás duerme profundamente. La invita a acercarse. Ella lo hace. En voz baja. Mira. Parece un campesino. Quizás sea un horticultor. Ensayará injertos, cultivos y todas esas cosas. Breve pausa. Berta se me ha hecho tarde, amor. Ahora sí que me voy. Tomás, la abraza. Se le vela la voz. Vuelve esta noche. Berta, asombrada, aquí. Tomás son muy dormilones, y muy compresivos. Si nos refugiamos en el cuarto de baño no dirán nada. Berta, al ratón. ¿Está loco, Tomasín? Tomás loco por ti. Vendrás. Berta, después de un momento. Aborrezco a la fundación. Tomás, la besa. Pero no a mí. Vuelve esta noche. Berta basta. Se desprende. Se desprende. Basta. Va hacia la puerta. Tomás vendrás. Berta, desde la puerta muestra al ratón. Tengo que proteger a mi otro novio. Señala la cortina. Y en el cuarto de baño huele mal. Tomás nos vamos a otro sitio. Berta, risita, ¿a dónde? Él no sabe qué responder. Adiós, desaparece por la derecha del corredor. Tomás se ir presuroso y alza la voz. Tomás, yo sé que vendrás. Llega de más lejos la argentina risa de Berta. Tomás la ve alejarse. Luego contempla el paisaje y respira el aire perfumado. Penetra de nuevo en la estancia y sonríe hacia el hombre enfermo, cielos, que mañana. Tan pura como la de Rossini. Duerme, duerme. Cruza. Amortiguaré un poco la música. Hombre estoy despierto. Tomás, se detiene, inmutado. Perdona. Los dos creímos que dormías. Te habremos molestado. Hombre he dormitado a ratos. Con voz de sueño. Ninguna molestia. Tomás se acerca a la estantería, manipula en un botón y la música se amortigua. Hay un olor desagradable. Tomás, se vuelve hacia él, turbado. Del cuarto de aseo. Lo arreglarán pronto. ¿Prefieres así la música? No hay respuesta. Tomás se encamina a la mesa sin hacer ruido y toma una revista. Cuando va a sentarse llegan por la izquierda del corredor cuatro hombres que miran hacia la derecha por un momento. En cuanto los ve, Tomás corre a la estantería y corta la música. Ellos entran. El primero en hacerlo es Tulio, magro cuarentón de rostro afilado y serio. Viste, como todos, camisa gris, en su rectángulo negro, la inscripción C81. Pantalón oscuro, diferente al de los demás, asimismo distintos entre sí. ¿Qué tal el paseo? Tulio, Osco. Bien. Los otros entran inmediatamente después, Max, de unos 35 años, C96 en su camisa, de agradable fisonomía, va a sentarse a la mesa y ojea la revista dejada por Tomás. Max espléndido. Figúrate que hasta hemos jugado a pídola. Y Tulio ha resultado un maestro. Tulio lo mira, ceñudo. ¿Encaerse? Claro. Pero un maestro. Ríe, y Tomás ríe con él. Entre tanto, Lino entra y va a sentarse al extremo derecho de la mesa. Muy vigoroso y de aire taciturno, aparenta unos 30 años. C46 en su camisa. Tulio, agrio. Voy a beber agua. Se acerca a la cortina. Acel se ha aproximado, nada más entrar, a la cama y observa al hombre acostado. Después se recuesta contra el pie del lecho y mira a Tomás. Acel es el mayor de todos, unos 50 años, tal vez más. Cabello gris, expresión reflexiva. En su rectángulo, C73. Tomás. Son pullas sin malicia, Tulio. Te sirvo una cerveza. Tulio, seco. Prefiero agua. Tomás sí. Pues yo no. Tulio desaparece tras la cortina. Max se barrena una siena ante Tomás, que sonríe. Acel. Y tú, Tomás, ¿qué tal lo has pasado? Tomás muy distraído. He oído a Rossini, he leído. Acel. Ninguna novedad. Tomás ninguna. Cuando empezamos los trabajos. Max tú, cuando quieras. Un escritor no necesita despachos ni laboratorios. Tulio reaparece secándose la boca con la manga. Tomás y ya tomo mis notas. Pero también necesito aislamiento. Acel punto así pues, mañana tranquila. Ninguna visita. Tomás, sonríe. Una. Todos lo miran, tensos. Con un resuelto de disgusto, Tulio se acerca a uno de los saquitos colgados a la izquierda, entreabre su boca sin descolgarlo y saca un pañuelo, que se guarda. Lino se levanta, mira de reojo a Tomás y se acerca a la puerta, en cuya esquina se recuesta. Acel punto, entre tanto, ¿quién? Tomás. Divertido, no lo adivinas. Acel punto, se incorpora. Calla. Alguien se acerca. Se aproxima a la puerta. Max se levanta y se sitúa a su lado. Tulio se vuelve hacia la puerta. Por la izquierda del corredor aparecen, sonrientes, el encargado y su joven ayudante. Ambos visten impecable chaqueta negra, pantalón de corte y corbata de seda clara, al estilo de los regentes de hoteles. El encargado es un señor de edad mediana y porte distinguido. Tomás se acerca. Tomás buenos días, señor. Encargado, acentúa su sonrisa. Buenos días, caballeros. Todo en orden. Tomás sí, señor. Tan solo algunas pequeñeces sin importancia, cuando abrirán los comedores. Encargado, ríe suavemente. Muy pronto. La fundación les ruega que perdonen estas pasajeras deficiencias. Si me permite. Entra y observa al hombre acostado. Tampoco hoy se ha levantado. Acel punto sigue débil. Pero no es grave. Encargado muy bien. Huele discretamente el aire sin decir nada. Su mirada recorre el aposento. Celebro que los señores se encuentren a gusto. Regresa a la puerta. Tomás muchas gracias. Encargado. Desde el corredor dedica a todos una sutil sonrisa. Siempre a la disposición de los señores. Se va por la derecha. El ayudante se inclina, muy risueño, y desaparece a su vez. Tomás son amabilísimos. Con un sardónico gruñido cruza Tulio, toma un libro pequeño y deteriorado de la mesilla de noche y se recuesta en ella para ojearlo. Lino se asoma al exterior. Acel, torna a recostarse a los pies de la cama. Lino ya no tardará la bazofia. Max, mientras va a sentarse a la mesa. Linda manera de llamar a nuestros festines. Tomás es un exquisito. Lino perdona, Tomás. Es mi modo de hablar. Tomás yo. No tengo nada que perdonarte. Quien quiere una cerveza, sin levantar la vista del libro, Tulio emite otro gruñido de sorna. Tomás lo mira. Max le indica por señas que no haga caso. Max prefiero whisky. Yo mismo me lo serviré. Sin dejar de leer, Tulio suelta la carcajada. Acel lo reprende con un meneo de cabeza. Y a este, un calmante. Tomás, ríe. Sí que le hace falta. Tulio, sin levantar la vista. Me reía de algo, que pone aquí. Tomás llega al frigorífico y lo abre. Destellos de botellas y envases. Lino modula, abstraído, una absurda y discordante melodía con la boca cerrada, improvisados tonos que suben a veces desagradablemente. Tomás, que pensaba lo que podría sacar, lo mira, incómodo. Tomás si quieres pongo música. Lino lo mira, enmudece y se encoge de hombros, te apetece una cerveza, Lino mira a Acel, quien le hace un leve gesto de asentimiento. Lino bueno. Acel punto, mirando a Tulio. Para mí otra. Tulio lo mira con desdén. Tomás recoge de la taquilla un abridor, con el que destapa una botella de cerveza. Max toma de la taquilla dos vasos altos y se los presenta. Tomás los llena. Max se acerca a Lino y le tiende uno. Max toma. Lino gracias. Pero no lo toma. Tomás está abriendo otra botella. Saca otro vaso de la taquilla y se sirve. Max, a Lino. Toma, hombre. Tomás los mira. Lino, de mala gana. Trae. Toma el vaso. Max se acerca a Acel punto. A Acel punto quien nos ha visitado esta mañana, Tomás. No nos lo has dicho. Lino, que iba a beber, interrumpe su ademán. Tulio cierra su libro y mira a Tomás. Max se detiene. Tomás, ríe. Y no sé si deciroslo. Va a beber, se detiene y brinda su vaso a Tulio. Perdona, Tulio. ¿Te apetece? Tulio lo mira, colérico. Max le pongo estricnina para que te sepa mejor, Tomás y el ríen. Tulio deja el libro sobre la mesilla con un golpe airado. Tomás bueno, hombre. No te sulfures. Y bebe. Max tu cerveza, a sal. Le tiende el vaso. Acel punto, lo toma. Gracias. Lino cruza hacia la mesa con los ojos bajos, deja blandamente el vaso que no ha bebido, se sienta en un sillón y tamborilea sobre la tabla. Tomás y tu whisky. Y, Max, Max va a la taquilla, de la que saca un vaso con unos dedos de whisky ya servidos. Max aquí está. Me pones el hielo. Sorprendido, Tomás lo mira y saca del frigorífico un recipiente de metal. Tomás cuando te lo has servido. Max, con una rápida ojeada a los demás. Hace un minuto. No lo has visto. Tomás no. Saca un par de cubitos de hielo con unas pinzas y se los echa en el vaso. Max agita su bebida. Tomás guarda todo y cierra el frigorífico. Hace el punto, suave. Tomás, dinos quién vino. Lino deja de tamborilear y aguarda la respuesta. Tulio se cruza de brazos y mira a Tomás. Sin perderlo de vista, Max bebe. Tomás pues. Esa deliciosa personita cuya presencia en la fundación os obstináis en negar. Todos se miran. Hace el punto tu novia. Tomás, jactancioso, y con el 72 en su blusa. Por muy poco no te das de narices con el prodigio, asal. No hace ni cinco minutos que se ha marchado. Tulio se sienta en un sillón y resopla con gesto adusto. No me creen, Max. Piensan que me gusta inventar. Pasea y bebe. Que se lo pregunten al enfermo. Estaba despierto cuando ella vino. Tulio, iracundo, cállate. Hace el punto, se incorpora, Tulio. Tulio no lo aguanto. Se levanta y va a mirar al exterior desde la puerta. Hace el punto que es lo que no aguantas. En realidad, todos creemos a Tomás menos tú. Tulio le mira, irritado. Procura serenarte. Llevas algún tiempo, demasiado nervioso. Max Asal tiene razón. Te ayudaremos todos. Tulio, seco. ¿A qué? Tomás, de nuevo afable, sonríe a Tulio. Te ayudaremos si lo necesitas, Tulio. Yo también, porque me considero tu amigo. Se acerca. Si te desagrada que hable tanto de Berta. Max es muy natural. Es tu novia. Tomás, si a Tulio le molesta, no volveré a hablaros de ella. Tulio habla de lo que te dé la gana. Tomás, reflexiona. Estamos algo aislados aquí. Esa puede ser la causa. Hace el punto la causa de qué. Tomás Asal, tú recibes noticias de tu mujer y de tus hijos. Ayer tuviste carta. Hace el punto así es. Tomás. A Max lo visita su madre y a Lino también le llegan cartas de sus padres. Estás casado, Tulio, silencio. Hace el punto no tiene a nadie. Tomás te ruego que me perdones. Le diré a Berta. Tulio, pasea, exaltado, que no venga por acá. Gracias, hombre. Ojalá vinieran muchas personas, ojalá viniese el mundo entero, a los demás, lo que me crispa no es lo que Tomás supone, y vosotros lo sabéis de sobra. Hace el punto no grites, Tulio. Tulio ni siquiera se va a poder gritar. Tomás de qué hablas. Lino tamborilea de nuevo sobre la mesa. Hace el punto por favor, no perdamos la calma. Tomás, ruégale a Berta, en nombre de todos, que nos visite lo antes que pueda. Tulio asal, esto es un error. Hace el punto, lento, que dices. Max, sonriente. No es un error y debes ofrecerle a Tomás tus excusas. Tomás no es necesario. Max si lo es. A ti y a todos. Ríe, porque no nos haces una de tus fotos maravillosas. Los buenos amigos de la Fundación a la hora del aperitivo. ¿Qué te parece? Tulio, a media voz. Que estáis todos chiflados. Max si me dejas la máquina os retrato yo, contigo en medio. A condición de que mires al pajarito y sonrías. Será una sonrisa histórica, menos Tulio, ríen todos, hasta el ensimismado Lino ríe a su pesar. Tulio, con aviesa sonrisa. Conforme. A condición de que Berta se ponga a mi lado para la foto. Tomás lo mira, molesto. Hace el punto eso es una grosería, Tulio. Tulio se encoge de hombros. El timbre del teléfono comienza a sonar suavemente. Nadie lo acusa. Tomás, frío. También retratarás a Berta, si quieres hacernos ese favor. Pero no ahora, puesto que no está aquí. Tulio eso. No está aquí. Enfadado, Tomás da un paso hacia él. Se contiene y recobra la sonrisa. Tomás Tulio, te dejo por imposible, apura su cerveza, nadie toma el teléfono. Todos se miran. Hace rato que suena. Puede ser tu mujer, Asal. O quizá tu madre, Max. Max yo lo tomaré. Tulio, entre dientes, y lo tomará, Max descuelga. Menos Lino, todos le miran. Max diga. No, no soy Tomás. Le guiña un ojo a Tomás, que sonríe. Es que nos confunden las voces. Yo soy Max, que amable. También todos nosotros deseamos conocerla. Con cara de vinagre, Tulio cruza bajo la triunfal mirada de Tomás y desaparece tras la cortina. Bueno, casi todos. Tomás está a su lado, nervioso. Mil gracias. Le paso el teléfono a Tomás, que se está mordiendo las uñas. Tomás no digas tonterías. Asel va a la mesa y se sienta, atento. Max, ríe, ya se ha comido un meñique. Tenga cuidado con él. Es capaz de devorarla por teléfono. Tomás trae, ganso, le arrebata el teléfono. Max se acerca a la cortina y, como si viese a Tulio a su través, señala a Tomás con el gesto de preguntar, ¿qué dices ahora? Después va hacia la cama, observa un instante al enfermo y se reclina en la madera de los pies, Berta, que pronto has llegado, en tu coche. Creí que habías venido dando un paseo. Tapa el micrófono. Tiene un utilitario, pero le he prometido algo mejor para cuando nos casemos. Destapa, desde que no nos vemos. Ah, yo sigo viéndote, ya lo creo. Se vuelve hacia la ventana. Desde aquí te veo en tu pabellón. Ahoga la risa. Es que tengo ojo telescópico. Una enfermedad muy rara. Oye, sigue vivo Tomás. Asel.Tomás. Tomás, tapa el micrófono. Un ratón del laboratorio. Le ha puesto mi nombre la muy descarada. Destapa, dile que nos veremos las caras. Lo suspenderé por el rabo en el aire, que es lo que más rabia les da, al contrario. Tu llamada ha sido oportunísima. Quienes negaban tu existencia han tenido que morder el polvo. Esta noche te ofrecerán sus disculpas, no, no. No quiero ni oírlo. Esta noche vienes. Para que mis amigos vean lo guapa que eres, mujer, el escándalo de un depósito que se descarga tras la cortina le interrumpe. No, ahora no te oigo bien. Disgustado por el ruido que no cesa, se tapa el oído libre, al tiempo que reaparece Tulio terminando de abrocharse el pantalón, oye. Que vengas esta noche. Cuelga, molesto. Ha colgado. O han cortado, no sé. Espero que vendrá. Esta noche o mañana lo más tarde. Tulio o pasado mañana. Tomás, seco. Gracias por la buena intención. De todos modos ya no puedes negar que ella está aquí. Tulio. Cruza para sentarse a la mesa. Yo no me he puesto al teléfono. Tomás, se acerca, amostazado, pero Maxi. Y ha hablado con ella. Y si no fuera por ese condenado ruido que has hecho, no sé si aposta. Tulio lo mira de través. ¿Por qué se te podía haber ocurrido aliviarte en otro momento, digo yo? Haz el punto otra vez. Yo os ruego a los dos. Tulio descuida. Me callo. Tomás también yo. Pasea. Lino reanuda sus modulaciones. Tomás se detiene ante el ventanal y contempla la campiña. Lino. ¿Cuánto faltará para la comida? Haz el punto unos diez minutos. Saca una corta pipa, vieja y requemada, que chupetea con avidez. Lino tanto. Max no. Ni cinco minutos. Pausa. Lino, haz él, en voz baja, señalando al enfermo, te corresponde hoy la ración de ese. Tomás se vuelve despacio, escuchándolos con vaga inquietud. Haz el punto, suspira. Pues, sí. Lo siento. Tomás va a hablar, pero se contiene al oír a Lino. Max ojea una revista. Lino sí, al menos, pudiésemos fumarnos el pitillo de la espera. Haz él se saca la pipa de la boca y la huele con delectación. Tulio saca su pañuelo y se lo pasa por los labios, no te quedará a ti ninguno, Max, Max de Niega. Haz él punto paciencia. Es otro de los lunares de esta admirable fundación. Creo que hasta dentro de dos días no abren el economato. Tomás, avanza un paso, contento, pero eso os lo resuelvo yo ahora mismo. Lino, con ilusión, te quedan cigarrillos. Tomás claro que sí. Yo apenas fumo. Se dirige a los talegos de la izquierda, y bebe tu cerveza, hombre. Ni la has probado. Lino recoge su vaso y bebe un sorbo sin quitarle ojo a Tomás. Tulio se engolfa en su libro, ceñudo. Max sorbe otro poquito de su whisky. Haz él observa a Tomás, que extrae de uno de los saquitos una cajetilla de tabaco y la muestra a todos. No obstante, algo le defrauda a Lino, pues baja la cabeza. A fumar, Tomás abre la cajetilla y ofrece. Haz él punto toma tu cigarrillo, Lino. Lino saca un cigarrillo de la cajetilla con torpes dedos y se queda con él en la mano. Tomás, haz él punto, tú no quieres. Haz él punto, se lleva a la boca la pipa. Ya sabes que estoy intentando abandonar el vicio. Max yo soy un vicioso repugnante. Dame. Toma el cigarrillo y saca de su bolsillo una caja de cerillas. Tomás, tímido. Tulio. Tulio deniega con un dedo, sin levantar la cabeza. Pero tú fumas. Tulio niega con la cabeza, enfurruñado. Tomás mira a todos y esboza un consternado ademán. Haz él punto, suave. También le has rechazado la cerveza. No lo desaires por segunda vez. Él te estima. Tulio, golpea la mesa con el puño, basta de sermones. Con gesto de impotencia, vuelve a golpear repetidas veces. Está bien. Presentó mis excusas, rojo de ira, y le probaré que yo también le estimo. Os lo probaré a todos. Tomás pero, Tulio, no lo digas tan enfadado. Yo te agradezco tu buen deseo sin necesidad de esas explicaciones. Tulio, a todos, más calmado. Perdóname, tengo el genio vivo. Tomás le ofrece la cajetilla. Fumar, no. He dicho que no quiero y no quiero. Se levanta y cruza. Se vuelve hacia Tomás. Gracias. Se aposta ante la puerta y mira al exterior. Max enciende su cigarrillo y ofrece lumbre a Lino, que vacila. Max insiste, Lino se pone el cigarrillo en la boca y lo enciende. Pero, tras dos o tres chupadas, lo deja consumirse sobre un cenicero. Tomás saca un cigarrillo y se guarda la cajetilla. Tomás me das fuego. Max le prende el cigarrillo. Gracias. Enciendo la televisión. Max viene muy sosa a estas horas. Tomás con estas niñerías ni me he acordado de poner la mesa, y el almuerzo debe de estar al llegar. Lo hago en un vuelo. Max y como nadie. Si te falla la literatura, ya sabes, camarero de gran hotel. Ganan más que los novelistas. Tomás, ríe. Lo pensaré. Ha ido a la mesa y recoge todos los periódicos y revistas, que deja sobre la mesilla. Tullio se vuelve y lo mira con tristes ojos. Tullio, humilde, te ayudo. Haz el punto bravo, Tullio. Tullio dibuja una sonrisa avergonzada. Tomás, conmovido. Si quieres, con mucho gusto. Te lo agradezco de veras. Retira tú los vasos, por favor. Acabasteis todos. Max, se apresura a apurar su vaso y lo suelta. Listo. Tullio se acerca a la mesa, indeciso. Tomás recoge el cenicero, donde el cigarrillo de Lino aún lanza su columna de humo. Tomás no te gusta este tabaco, Lino, apaga la colilla. Lino eh. Sí. Cualquier tabaco me gusta. Tomás, va a la mesilla para dejar el cenicero. Se te ha consumido entero. Lino. Desconcertado, mira a los demás. Estaba distraído. Tomás pídeme otro cuando quieras. Nada más dejar el cenicero se detiene, asombrado por la increíble actuación de Tullio, quien, después de mimar los ademanes de apiñar y recoger vasos, pero sin rozar siquiera los que se ven sobre la mesa, se encamina con esa carga imaginaria hacia la taquilla. Los demás no parecen hallar nada anómalo en su proceder, Max se levanta, apurando su colilla para dejarla en el cenicero, y después se acerca al hombre acostado para observarlo discretamente. De nuevo abstraído, Lino tamborilea sobre la mesa con ambas manos. Sonriente y saboreando su pipa vacía, Asel mira a Tullio. Tomás reprime su despecho. No debiste ofrecerme ayuda para reírte de mí. Todos lo miran, sorprendidos. Tullio se detiene y se vuelve, inquieto. Muy atento, Asel avanza hacia ellos. Tullio me hablas a mí. Tomás, glacial. ¿A quién, si no, va a la mesa? Tullio ¿y por qué, me dices eso? Tomás ¿qué estás haciendo? Tullio, turbado. Llevar los vasos, a la alacena. Tomás ¿qué vasos? Tullio, apenas se atreve a levantar sus manos. Estos. Tomás no sé qué pensar de ti. Reúne los vasos, que tintinean. Tullio pero, si yo. Max, rápido, ha sido una broma, Tomás. Tomás de muy mal gusto, cruza con los vasos hacia la taquilla. Me parece, vamos. Me parece que mis deseos de conciliación no han podido ser más claros. Hace el punto. Sin duda, pero cálmate. Tomás, saca de la taquilla un mantel estampado, me ha ofrecido ayuda para burlarse. Tullio no. Tomás, mientras va a la mesa y pone el mantel, no le soportaré ni una burla más. Pediré al encargado que lo trasladen de habitación. Max. Le ayuda a extender el mantel, no lo entiendes. Hay que disculpárselo. Tullio, haz el punto, yo quería complacerle. Tomás y todavía insiste, mientras va a la taquilla para tomar servilletas, no quiero oírle ni una palabra más. Este incidente ha terminado. Con una colérica mirada a Tullio. Para siempre. Haz el punto, no, Tomás. Tomás lo vas a disculpar. Max trae. Le recoge las servilletas y las va colocando. Lino no ha sido una burla, Tomás. Tomás va a buscar cubiertos. Tullio, con un gruñido sarcástico señala a Max. Vaya. Resulta que yo soy el único que no sabe ayudar. Max, a Tomás. Yo pondré las copas. Va a la taquilla y saca copas, que lleva a la mesa. Tullio, con despecho, las copas. Haz el punto, se acerca a Tomás. Tienes que comprenderlo. Él no sabía lo que hacía. Max. Yo traigo el vino. Va a la taquilla. Tullio Hazal, si lo explicas así, prefiero explicarlo yo. Haz el punto, no seas picajoso. A Tomás. Y tú, ven aquí. Max lleva a la mesa una botella de vino. Tomás deja sobre la mesa su carga de cubiertos. Tomás tengo que poner la mesa. Va a la taquilla y toma los platos. Haz el punto, le sigue. Escúchame, por favor. Lo toma de un brazo. Tomás déjame. Haz el punto, lo retiene y le lleva al primer término. Ven. Tullio, se acerca, te digo que así no. Ya estoy harto. Haz el punto, tajante, cállate, breve pausa. Tullio, respira con fuerza, como quieras. Seguiré teniendo paciencia. Y se aparta hacia la mesa, en cuyo extremo derecho se sienta, cruzándose de brazos. Haz el punto, a media voz. Tomás, tú sabes que Tullio. Tomás yo no sé nada. Haz el punto, tú sabes que él, es muy raro. Breve pausa. Ten tú también paciencia. Y comprensión. Tomás está bien, está bien. Como quieras. Va a la mesa, pone bruscamente los platos, vuelve a buscar más y los lleva. Max le ayuda a colocarlos. Gracias. Tullio no soporta la visión de esa ayuda ni la brusquedad con que Tomás le ha puesto delante un plato y se levanta para apoyarse en la mesilla, que golpea con sus manos, de cara a la librería. Max, procura distender la situación, ¿qué coche piensas comprar cuando te cases, Tomás? Haz él se sienta. Tomás no sé. Aconsejame tú. Alino. O tú, ingeniero. De eso sabrás bastante, ¿cuál me recomiendas? Lino no sé qué decirte. Yo soy ingeniero. Tomás pues por eso. ¿De qué marca es el tuyo? Lino, ríe levemente. De, la mejor. Tomás. Coloca el último plato y ríe, no lo dudo. Otro cigarrillo. Lino, va a sentir, se arrepiente. No, gracias. Tamborilea. Tomás, mira la mesa y se frota las manos. Ya está todo. Se acerca a la cama y mira por el ventanal, que mañana más luminosa. A sus espaldas, se miran todos. Lino y que larga. Cinco horas ya, desde el desayuno. Tomás, se vuelve a medias, te saco unos taquitos de jamón o de queso. Lino aguantaré. Ya queda poco. De bruce sobre la mesa, reclina la cabeza en los brazos. Con la boca cerrada reanuda sus curiosas modulaciones. Tulio maldita sea, huele cada vez peor. Tomás, a hacer punto, a. Eso también está resuelto. Todos lo miran. Max resuelto. Tomás, se adelanta, risueño. He avisado esta mañana. Lino juguetea con el plato que tiene delante. Tulio aprieta los puños. Hace el punto, se levanta despacio, ¿a quién? Tomás al encargado. Pasó a primera hora. Lino se levanta y, sin abandonar su plato, va a la puerta y atisba. Después se vuelve para escuchar, dando nerviosos giros al plato. Hace el punto, entre tanto. Has dicho que solo hubo una visita. Tomás la de Berta. Pero el encargado vino mucho antes. Nada más salir vosotros. Max no te confundes con otro día. Tomás cómo me voy a confundir. Notó el olor, entró y le expliqué lo que pasaba. Ha prometido llamar enseguida al fontanero. Tulio se vuelve de espaldas y se apoya de nuevo en la mesilla, contentos. Hace el punto por supuesto. Habló de alguna otra cosa, sin volverse Tulio se embara. Tomás sus gentilezas de siempre. ¿Qué si estábamos satisfechos? Todo eso. Haz él. Risueño. Algo más comentarías con él, novelista. A ti te gusta charlar. Tomás, ríe. Le hablé de Berta, de los simpáticos que sois todos. Mira a Tulio. Todos. Él también es muy cortés y agradable. Estoy seguro de que cumplirá su promesa. Haz el punto, después de un momento. Habló también con el enfermo. Tomás me parece, que no. Dormía como ahora. Hombre, sin moverse, no duermo. Os estoy escuchando. Tomás, lo mira. Haz el punto. Bueno, entonces si dormía. Todos le miran extrañamente, a que vienen esas caras. ¿Qué creéis ahora? Preguntádselo cuando venga con el almuerzo. Haz el punto. No es necesario, Tomás. Max nadie duda de tu palabra. Tomás, pasea. Hoy sí que tardan. También yo empiezo a sentir apetito. Se enfrenta con Lino. Son estos aires, no cabe duda. Cuando nos vayamos de aquí todos habremos engordado. Ríe. Y a ti te vendrá bien. Eres fuerte, pero estás algo flaco. Entretanto, Hazel se acerca a Tulio y, a hurtadillas de Tomás, le dice algo con gesto afable y menea la cabeza con resignación. Tulio asiente. Haz el punto. Tampoco a ti te sobran kilos, Tomás. Tomás, se vuelve hacia él, ni falta que me hacen. Haz el punto. Ven aquí, por favor. Se adelanta. Tomás se acerca. Estás pálido. Tomás siempre fue pálido. Haz el punto, le mira la mucosa de un párpado. Sigues completamente anémico. Tomás. No es posible. Haz el punto, sonríe, soy o no soy médico. Tomás lo eres, pero... Haz el punto debe sobrealimentarte, ya te lo dije. Hagamos una cosa. Aparte de todas las incursiones que quieras en el frigorífico, hoy te comes la ración del enfermo. Lino, molesto, ¿por qué? Haz el punto si hoy me corresponde a mí, puedo cederla a quien se me antoje, no. Tulio a quien la necesite, y tú la necesitas, haz al... Haz el punto no. Yo se la cedo a Tomás. Tomás ya lo has hecho otras veces, y yo puedo comer cuanto me venga en gana. Y todos. Haz el punto. El apetito es mayor. Lo mira fijamente. Tú lo has dicho, son los aires. Confiesa que estás deseando hartarte un día. Y que ningún día lo consigues. Tomás es verdad. Y no lo comprendo. Haz el punto y te saciarás. Tomás haz sal, yo no debo aceptarlo. Haz el punto no se hable más. Le pone una mano en el hombro, prescripción facultativa. Tomás, baja la cabeza. Gracias. Silencio. Tulio haz sal, si no digo algo, reviento. Haz el punto si no es un disparate. Se sienta y juguetea con su pipa. Tulio eres el hombre más admirable que he conocido. Haz el... Risueño. Es un disparate. Breve pausa. También tú le diste ayer a Tomás algo de tu comida. Tulio, rezonga. ¿Por qué me lo rogaste tú? Haz el punto tonterías. Lo hiciste de buena gana. Tulio que te crees tú eso. Silencio. Hombre yo también tengo hambre. ¿Por qué me tenéis a dieta? Nadie acusa estas palabras. Tomás, muy perplejo, lanza una mirada al enfermo. Tomás también yo voy a reventar si no digo algo, haz al... Haz el punto pues dilo. Tomás como médico, no te entiendo. Haz el punto porque no eres médico. Tomás. No debería tomar algo el enfermo, se miran, a hurtadillas de Tomás. Haz el punto dieta absoluta. Hombre ¿por qué? Tomás ¿por qué? Haz el punto sería largo de explicar. Tomás ni siquiera bebe. Haz el punto si bebe. Cada noche le doy el líquido que necesita. Tomás. Se acerca él, turbado. Y durante el día, nada. Haz el punto nada. Tomás se morirá de sed. Haz el punto no. Tomás, tímido, le vas a reconocer hoy. Haz el punto no hace falta. Se halla en una etapa estacionaria. Tomás, cabiloso. Supongo que sabes lo que haces. Haz el punto. No lo dudes. Tomás pero dime, haz al... Le oprime un hombro. Si nos sobran alimentos, porque recogemos todos los días su ración y nos la tomamos por turno, haz el titubea. Maxi ¿por qué no? Lino tú has admitido que tenías hambre. Tomás, pasea. Sí. Todos la tenemos. Y no me lo explico. Max, risita. Los aires. Silencio. Tomás los mira uno a uno y recibe las inocentes miradas de todos. Después se acerca a la cama y se inclina sobre el hombre acostado. Tomás te encuentras bien. ¿Quieres algo? No hay respuesta. Tomás se incorpora y se vuelve hacia hacer el punto. No le irá a pasar nada, ¿verdad, Hazal? Haz el punto no. Tomás, da unos pasos vacilantes. Se vuelve a mirar al paisaje. Es hermoso vivir aquí. Siempre habíamos soñado con un mundo como el que al fin tenemos. Silencio. Max. No le vuelvas a hablar del retrete al encargado. Podría molestarse. Tulio, seco. Es seguro que el encargado no lo va a olvidar. Tomás descuidad. Va a la estantería, un poco de música. Haz el punto como quieras. Tomás va a oprimir el botón. Max espera. Creo que ya está aquí el almuerzo. Va hacia la puerta con un plato en la mano. Lino sí. Ya lo traen. Tulio toma un plato y cruza a su vez, poniéndose en fila detrás de Lino y Max. Tomás se acerca a la mesa. Haz el punto, cachazudo, se guarda su pipa, toma un plato y se levanta. Recoge tú el del enfermo. Tomás eso y va a hacer. Toma dos platos y se dirige a la puerta. Haz él se coloca detrás de Tulio. Conducido por dos camareros correctamente vestidos de frac, llega por la izquierda del corredor un niquelado carrito de dos tablas, colmada la superior de fuentes con exquisitas viandas y la inferior de suculentos postres. Entre el carrito y la barandilla aparece, muy sonriente, el encargado. Encargado buenos días, señores. Todos buenos días. El primer camarero le tiende a Lino un cestito repleto de dorados panecillos, que Lino se apresura a trasladar a Max y este a Tulio, quien lo pasa a Hazel, el cual se aparta un instante de la fila y lo deja sobre la mesa. Encargado, entre tanto. La carta de hoy es excelente y variada. Los camareros le sonríen. Tienen donde elegir. A Tomás, que se acerca con los dos platos, son para el enfermo. Tomás sí. ¿Qué me aconseja usted, risita del primer camarero? Encargado puede comer de todo. Tomás de todo. Encargado, tenue risita. Entonces me permito recomendarle estos riquísimos entremeses, una terrina de foie gras y solomillo con champiñones. Los camareros ahogan regocijadas risitas. Tomás tiende un plato y uno de ellos se lo va llenando. Y, de postre. Le recomiendo la tarta de manzana. Está exquisita. Tomás perfecto. Yo tomaré lo mismo. Encargado mil gracias. El segundo camarero le pide a Tomás el otro plato y se dispone a servirle, les molesta mucho ese olorcillo, Tomás mira a sus compañeros y vacila en responder. Perdonen que lo pregunte en ocasión tan inadecuada. A uno de los camareros se le escapa una breve carcajada. El encargado lo mira rápido, pero también sonríe. Estudio, desde la fila. Apenas lo notamos. Encargado, muy serio. No obstante, se arreglará lo antes posible. No lo duden. Las cortinas se corren durante breves momentos. Dos. La misma claridad irisada en el aposento, al fondo, inmutable y radiante, el paisaje. La puerta sigue abierta. Aunque nada parece haber variado, pueden observarse tres cambios si se pone atención. De los cinco elegantes silloncitos, los dos situados hacia la izquierda de la mesa han desaparecido y los reemplazan dos de los tres bultos que antes se guardaban bajo la cama. Más visibles ahora, se aprecia que cada uno de ellos consiste en una vieja colchoneta, delgada y estrecha, enrollada, y cuyos pliegues en espiral asoman por los bordes de la arpillera que la envuelve. El tercer cambio afecta a las ropas de la cama. Ya no hay en ella sábanas ni colcha, sino una manta parduzca, y el cabezal gris carece de funda. El hombre acostado permanece en la misma postura. De frente y sentado en el suelo, hacia el primer término de la izquierda. Tulio lee en su libro desportillado y se aplica a la nariz su pañuelo de vez en cuando. Sobre de los petates, de perfil y sentado a la izquierda de la mesa, lino, abstraído. De frente y sentado cerca del extremo derecho de la mesa, ante un gran libro de reproducciones en color, Tomás lo comenta para Assel. Y Max, de pie a sus dos lados. Unos segundos de silencio. Tomás no se cansa uno de mirar. Maxi es un cuadro pequeño. Tomás. No tendrá más de un metro de ancho. Max parece mentira. Tulio gruñe, despectivo, sin levantar la vista. Tomás fijaos en la lámpara dorada. ¿Qué calidades? ¿Y con qué limpieza destaca del mapa del fondo? Tulio, sin dejar de leer. El mapa del fondo, con sus arrugas viejas. Los otros tres se miran. Tomás exacto. Como un hule que se hubiera resquebrajado. Señalan, las veis. Debe de ser muy difícil pintar esos efectos. Pero Terborch era un maestro. Tulio Terborch era un maestro, pero ese cuadro no es de Terborch. Hace el punto. Tulio, ¿por qué no vienes a la mesa y lo ves con nosotros? ¿Qué necesidad tienes de sentarte en el suelo? Tulio, seco. Por variar. Tomás, sea inclinado para leer en el libro. Aquí pone Gerard Terborch. Tulio. Un pintor está sentado y de espaldas, copiando a una muchacha coronada de Laurel y con una trompeta. Es ese. Tomás el mismo. Tulio, suspira. Lo siento, pero no puedo dejar de intervenir. Ese cuadro es de Vermeer. Tomás y aquí dice. Tulio, ¿qué va a decir? Tomás, se inclina, vehemente. Dice. Se endereza, desconcertado. Concertado. Vermeer. ¿Cómo he podido leer Terborch? Hace el punto, ríe. Todos estos holandeses son Indy Cernavals. La ventana, la cortina, la copa de vino, el mapa. Max ha sido una confusión mental. Tomás, incrédulo. De los nombres. Además, yo sabía que este cuadro era de Vermeer. Vermeer de Delt. Se inclina. Aquí lo dice. Gracias, Tulio. Tulio lo mira de reojo y no responde. No quieres venir a ver. Es evidente que te gusta la pintura. Tulio no tengo ganas de levantarme. Tomás. Afectuoso. Ni de ver libros. Tienes aquí las más bellas obras creadas por los hombres. Y nunca las miras. Haz el punto, suave. A cada uno hay que dejarle ser como es. Tomás pero es absurdo que se pase las horas con la nariz metida en ese libraco viejo. Un manual de evanistería. A quien se le ocurre, señala a la estantería. Podría distraerse con las mejores novelas. A Tulio, quieres que te elija una, Tulio lo mira fríamente. Max vamos a seguir viendo cuadros. Tomás, perplejo ante el silencio de Tulio. Sí. Sí. Mira al libro. Vermeer. Se entusiasma de nuevo. Por cierto, hay algo muy curioso en esta pintura. Esta lámpara holandesa es casi idéntica a la de otra tabla famosa y muy anterior. Busca en el libro. Una tablita de Van Eyck. El retrato de un matrimonio. Tulio, entre dientes. Arnolfini. Max. No es italiano, Tulio. Es flamenco. Tulio, fastidiado, Arnolfini y su esposa. Está en la Galería Nacional de Londres. Pero me callo, me callo. Se engolfa, al parecer, en su libro. Tomás y, es ese. Y aquí lo tenemos. Mirad, compara una y otra página. Se diría la misma lámpara. Maxi si fuera la misma. Tomás a tres siglos de distancia. No Vermeer copió la de Van Eyck, o coincidió misteriosamente, pues es muy improbable que conociese este cuadro. Tulio, cuánta imaginación. Esas dos lámparas se parecen como tú y yo. Tomás son casi iguales. Míralas. Tulio no me hace falta. En la de Vermeer, brazos delgados, cuerpo esférico, en la del flamenco, brazos anchos y calados, cuerpo cilíndrico. Tomás pequeñas diferencias. Tulio y una gran águila de metal corona la de Vermeer. O me equivoco, silencio. Tomás. Creo que, no. Tulio por consiguiente, ninguna coincidencia misteriosa. Hace el punto tu memoria es admirable, Tulio. Tulio se encoge de hombros. Tomás y yo lo reconozco de buen grado. Es natural, un fotógrafo tan bueno tenía que saber mucho de pintura. ¿Cómo se llama esa técnica que quieres perfeccionar? Tulio, deja a un lado el libro. No los mira. Holografía. Suspira. Sí, imágenes que deambulan entre nosotros. De bulto. Y no son más que proyecciones en el aire, hologramas. Max no han descubierto ya eso. Tulio. Y se puede mejorar. Es un campo inmenso. Breve pausa. Yo, lo investigaba, sí. Con otra persona. Yo quería. Oculta la cara entre las manos, Dios mío. Yo quería. Hace el punto, se acerca a él. Y lo conseguirás, Tulio. No desesperes. Tomás, conmovido. Has venido a la fundación para eso. Hace el punto, se comprende que te amilanen las dificultades. Tomás, pero ya verás cuando te pongas a trabajar. Aquí haremos todos grandes cosas. Max resolverá el problema de los N cuerpos, Lino inventará sus pretensados, Asal sistematizará toda la acupuntura. Hace el punto, yo no te he hablado de acupuntura. Tomás, esa es tu investigación, alguien me lo ha dicho. Las microcorrientes de la piel, en relación con las enfermedades. Hace el punto, sonríe. Si tú lo dices. Tomás y Tulio llenará el mundo de imágenes inesperadas, y yo, escribiré mi novela. Max que será, en cambio, muy esperada. Tomás, modesto. No, yo estoy empezando. Ven a la mesa, Tulio. Comenta tú los cuadros. Pasa hojas. Mira, Botticelli. El greco. Rembrandt. Velázquez. Goya. Chardín, no quieres, silencio. Haz el punto, sigue tú. Se sienta a la mesa. Tomás, dolido. Algo pasa. Max sigue. Tomás Gatteau. Turner. Se detiene, Turner. Es como un diamante de luz. Se vuelve hacia el ventanal. Casi tan espléndido como ese paisaje. Otro arco iris de nubes, de rocas, de frescas aguas, de radiantes palacios. Nervioso, se está buscando desde hace rato en los bolsillos. Breve silencio, donde he dejado mi tabaco. Metí la cajetilla en este bolsillo. Y no está. Tulio descubre su rostro. Todos miran a Tomás. Y estoy seguro, seguro, de no haberla vuelto a sacar desde que la guardé. Haz el punto, lo mira fijamente, también está seguro de haberte la guardado. Tomás E. Max, ríe, no será una cajetilla holográfica. Tomás. No bromees. Max, te la habrás dejado en cualquier rincón. Tomás no la he sacado. Y no puede haberse esfumado. Haz el punto, le clava los ojos. Entonces, piensa. Tomás, sonríe sin gana, es un acertijo. Haz el punto tal vez. Tomás la habéis escondido vosotros. Haz el punto. Te juro que nadie ha tocado esa cajetilla. Tomás, lleno de suspicacia. No puede ser. Haz el punto, con intención. Y, sin embargo, es. Max, no te preocupes. Ya reaparecerá. Tomás, cabiloso. Eso espero. Pasa hojas. Monet. Van Gogh. Eso espero. Enmudece. Haz él lo mira, muy atento. No conozco a este pintor. Os gusta. Haz el punto y a ti. Tomás dibujo sólido, pero flojo de tonos. Tulio atiende. Será un animalista del siglo XIX. Max un animalista. Tomás ya lo ves. Ratones en una jaula. Un tema sordido, durante estas palabras aparece Berta en la puerta, sonriente y sigilosa. Hay algo repelente en las expresiones de estos animales. Sin que nadie repare en ella, Berta avanza unos pasos. Tomás se inclina sobre, el libro. Tom Mary. No sé quién es. Ensimismado, Lino modula sus gorjeos con la boca cerrada. Haz el punto lo conoces, Tulio. Tulio no. Tomás se está incorporando lentamente. Sin volverse, parece intuir la presencia de ella a sus espaldas. Haz el punto y qué hacen esos pobres ratones. Berta frunce las cejas y retrocede en silencio. Tomás, absorto, ¿qué hacen? Haz el punto algo hacen no algo esperan. No, de nuevo en el corredor, Berta los mira a todos con grave expresión y desaparece por la derecha. Tomás se levanta y se vuelve de pronto. Va a la puerta, se asoma y mira a ambos lados. Se vuelve, pensativo, ¿qué te sucede? Tomás nada. Una pausa, en la que solo se oyen las modulaciones de Lino. De repente, cesan estas. Tomás mira a todos con recelo, después al hombre acostado e inmóvil. Hay alarma y duda en sus ojos. Lino. ¿Cuánto faltará para la cena? Haz el punto unas cuatro horas. Lino, respira tapándose boca y nariz. Se levanta y se acerca al primer término, aspirando con ansia. Ya no se puede respirar. Haz el punto pronto acabará todo. Lino y será mejor. Haz el punto ya veremos. Tomás. Inseguro. El depósito lo arreglarán enseguida. A Lino. Si tampoco respiras en esa ventana, vente a la puerta. El aroma del campo llega hasta aquí. Lino que va a llegar. Tomás, murmura. A veces es difícil contentaros. Cruza para volver a la mesa. Se detiene, reparando en el petate que Lino ha abandonado. Haz el punto, se levanta y se acerca a Lino. Todavía un poco de calma, Lino. Tú sabes que es necesario. Tomás lo escucha y vuelve a mirar el petate. Sigue su camino y se detiene ante el libro. Inquisitivo, mira a Max. Max. No nos has dicho que representan esos ratoncitos. Tomás, seco. No más pintura por hoy. Ya veo que os aburro. Haz el punto. No, no. Tomás cierra el libro y lo devuelve a la estantería. Max al contrario. Tomás, terminante. Sí. Repasa lomos de libros, se decide a sacar otro. Max chasquea la lengua y deniega, ¿Qué? Max, risueño. Si la devoción terminó, comienza la obligación. Tomás ¿de qué hablas? Max adivina adivinanza. ¿Quién es el remolón que está hoy de limpieza? Tomás. Gesto de contrariedad. Perdón. Ahora mismo saco la basura. Cruza y se detiene junto a uno de los silloncitos, cuyo respaldo acaricia. Después, junto a los dos petates, que considera con disimulo. Haz él lo observa con vivo interés. Tomás se inclina y toca la arpillera del de la izquierda. Haz el punto que miras. Tomás, se incorpora rápidamente. Nada. Va al fondo y desaparece por unos segundos tras la cortina, para reaparecer, muy extrañado, mirando la escoba que trae. No es la que usó por la mañana, sino un escobajo viejo y sucio de mango muy corto. Mira a sus compañeros. Titubea. Haz el punto te pasa algo. Tomás no. Solo quisiera saber. Baja la voz. No comprendo. Haz el punto que es lo que no comprendes. Tomás desde que volvisteis del paseo nadie ha entrado ni salido. Haz el punto el encargado. Tomás, ríe de pronto. ¿A qué vienen todas estas bromas? Max, risueño, ¿qué bromas? Tomás, riendo. No disimuléis, no soy tonto. ¿Estáis cambiando cosas, o escondiéndolas? Haz el punto donde. Tomás, serio, me lo vais a negar. Haz el punto yo, al menos, no bromeo. Se miran fijamente. Tomás. Sombrío. Dejémoslo. Considera de nuevo la escoba que tiene en la mano. Se inclina y barre hacia afuera el montoncillo de basura, que deja en el corredor a la derecha de la puerta. Al incorporar se mira hacia la izquierda. Ya vienen recogiendo. Por poco me descuido. Entra, al tiempo que llegan por la izquierda del corredor y cruzan los dos camareros, portando un cajón oscuro con asas. Ya no llevan el frac, sino largos mandiles sobre sus camisas grises y sus pantalones viejos. Depositan el cajón a la derecha de la puerta y el segundo camarero, único visible ahora, saca de él una escobilla y un cohigre. Recoge la basura, la vuelca en el cajón y vuelve a meter en él sus adminículos. Levanta el cajón se supone que el otro camarero lo hace al mismo tiempo y se va por la derecha. Tomás va a mirar, pero retrocede, la puerta se está entornando lentamente, empujada por el sonriente encargado, quien esboza una obsequiosa inclinación y cierra con suavidad. La superficie de la puerta es de clara madera finamente barnizada, a su derecha tiene un pomo dorado y, en el centro, una mirilla. Tomás se sobresalta, porque ha cerrado sin pedir permiso. Max. Te ha sonreído. El todo lo arregla con sonrisas. Cabiloso, Tomás deja la escoba tras la cortina. Tomás, molesto. ¿Pero por qué ha cerrado? Lino, fastidiado, lo hacen todas las tardes. Tomás todas las tardes. Tulio, se levanta y va a la mesa para dejar su libro. Si tanto te molesta, abre. Haz el punto Tulio, no le hables así. Tulio, ¿por qué no? A Tomás. Abre y llámale la atención para que no lo vuelva a hacer. Haz el punto estás loco, Tulio. Tulio, tú eres el loco. ¿A qué nos conduce todo esto? Max va a haber que llevarte a la enfermería, Tulio. Lino no, a Tulio, no, señala a Tomás, quien los mira angustiado. A él. Haz el punto tú, cállate. Lino bien callado me estoy siempre. Pero ya es hora de terminar. Él, a la enfermería, y nosotros, a donde sea. Haz el punto y si hablan con él. Tulio, se sienta en el borde de la mesa, abre, Tomás. Haz el punto, deniega con vehemencia, por favor. Tulio abre, muchacho, haz el se aparta, consternado, que más te da, haz al. Terminar está dentro de tu plan. Haz el punto si pudieras callarte. Max, ríe, ah. ¿Con qué hay un plan? Ya me informaréis. Haz el punto no le hagas caso. Pero si pudierais tener todos un poco más de comprensión. Ya sé que no es fácil. Una vez más os ruego que confiéis en mí. Sin provocar palabras innecesarias. Ya estoy hablando demasiado. Respirad, calmaos. Pensad. Y después, por favor, sigamos. Max lo mira con curiosidad. Lino suspira y se sienta en un sillón. Tulio humilla la cabeza. Silencio. Tomás, lleno de recelo, ¿de qué, habláis? Tulio, para sí. Es la convivencia. A todos nos saca de nuestras casillas. Tomás, con la mano en el pomo de la puerta, abro, haz al, haz el vacila. Tulio eso no va a estropear nada. Dile que abra. Corta pausa. Abre, novelista. Tomás, lo piensa. Tembloroso. No me atrevo, ¿por qué no me atrevo? ¿Qué estáis haciendo conmigo? Tulio nada, muchacho. Nada que te perjudique. Se levanta, ea, procuremos distraernos. La cosa no tiene importancia, Tomás. De verdad. Charleemos, juguemos a algo, ¿a qué podríamos jugar? Max, risita. A hacer fotos. Haz el punto, estupefacto, ahora. Tulio y por qué no. Es una buena idea. Las hago, Tomás. Cuando las rebeles se las podrás regalar a tus padres. Haz el punto, severo. Ni lo de antes, ni lo de ahora, Tulio. Tomás, alegre, sí, haz al. Tulio quiere demostrarme su buena voluntad y yo se lo agradezco de corazón. Se las regalaré a Berta. A mis padres, no, claro. Ya no los tengo. Dispón tu máquina, Tulio, avanza. Y vosotros, agrupaos. Despierto al enfermo. Max, déjale dormir. Tomás entonces, alrededor de la mesa. Vamos, colocaos, lo van haciendo, tienes bastante luz. Tulio seguro. Tomás, cruza. De todos modos encenderé la lámpara. Es muy potente. Lino, con sarcasmo y para sí. La lámpara. Tomás oprime el interruptor de la gran lámpara de la derecha, que no se enciende. Prueba de nuevo, sin resultado. Haz el punto, a media voz. Yo no lo haría, Tulio. Tulio, a media voz. Déjame darle una satisfacción. Tomás no se enciende. Haz él lo mira, atento. Tulio. Da lo mismo. No hace falta. Max se habrá cortado la corriente. Tomás, ¿tú crees? Probaré con el televisor. Oprime un botón, o con la música. Ponemos un poco de música. Haz el punto si te apetece. Tomás pulsa otro botón y aguarda unos segundos. Tomás que raro. Tampoco funciona. Haz el punto, a los demás. Lo cual, es muy interesante. Tomás y el televisor no se enciende. Voy a dejar todo conectado para ver cuánto dura. A Tulio, has preparado ya tu máquina. Ríe, esa no fallará. Tulio ahora mismo. Va a la taquilla y saca de ella un toscobazo de aluminio, al tiempo que Tomás busca sitio. Tomás, se sienta. Yo aquí. Max atención. Sonrisa aristocrática. Todos mirando al pajarito. Tulio un momento. Simula preparar su aparato. Ya está. Se vuelve hacia ellos y finge enfocarlos con el vaso. Haz el no disimula su inquietud, atentos, da un golpecito sobre el vaso con la uña, otra. Tomás, se levanta, descompuesto. No. Ni esa tampoco. Tulio si ya está hecha. Tomás apelo a todos vosotros. Porque ahora se ha reído de todos, no solo de mí. Haz el punto, a media voz. Me lo esperaba. Tulio yo quería. Tomás burlarte una vez más. Tulio Hazal, yo quería complacerle, Haz el suspira. Tomás, se abalanza y le arrebata el vaso, con esto, lo enseña. Decime todos si es locura o mala intención. ¿Por qué empiezo a creer lo segundo? Tulio, desalentado. Nunca acierto. Haz él saca su vieja pipa y la acaricia. Tomás, a Tulio, ¿quién te has creído que eres, imbécil? Haz el punto que tienes en la mano, Tomás. Tomás. Un vaso de aluminio. Haz el punto, a todos. Reconocerlo. Las reacciones se vuelven prometedoras. Tomás no entiendo tu jerga, agarra a Tulio por la camisa, y tú, indecente payaso, chiflado de mierda, vete. Vete a otra habitación, todos se aproximan. Tulio, se lo sacude. Vete tú y déjanos tranquilos. Tomás te voy a... Quiere agredirle. Se interponen todos, los sujetan. Haz el punto, no. Tomás. Lino, a Tomás, déjalo. Eres tú el culpable. Tomás calla, ingeniero, forcejean. Tomás se abalanza de nuevo contra Tulio, que lo repele. Los demás lo sujetan. Haz el punto, muy fuerte, dejadme hablar a mí. Escuchadme todos. Por favor. Te lo ruego, Tomás. Se calman poco a poco. Lino, va a sentarse. Que se vaya. Que termine esto de una vez. Haz el punto terminará pronto para todos. Y también para él está terminando. No os dais cuenta. Un poco de tacto aún, os lo suplico. Lino, ¿para qué? Si también para él está terminando todo, déjale tranquilo. Eso saldrá ganando. Haz el punto, no. Os aseguro que no conviene, Tulio cruza, sombrío. Atrapa su viejo libro y va a sentarse lo más lejos que puede. Tomás, explícame, si puedes, ¿de dónde ha salido ese vaso? Max de la Alacena. Haz el punto, quieres dejarle hablar a él. Max, irónico. A tus órdenes, jefe. Tomás lo ha sacado Tulio de la taquilla. Haz el punto y estaba allí, Tomás no responde, ¿lo viste antes allí? Tomás. Eso me estoy preguntando. Va a la taquilla, saca un fino vaso de cristal, compara los dos. ¿Por qué aquí solo había copas y vasos de cristal, como este? Lino malo. Haz el punto, sonríe. No. No del todo mal. ¿De dónde habrá salido ese vaso, Tomás? Tomás este vaso, y otras cosas. Haz el punto, no puedes responder. Tomás tendréis que responder vosotros. Haz el punto, devuelve los dos vasos a su sitio, por favor. Tomás lo hace con un brusco ademán y se encara con él. Tomás acláralo tú. Haz el punto, no te separes todavía de la taquilla. Si su máquina sigue ahí, Tulio hará la foto. Tulio, ¿qué dices? Haz el punto, fuerte, si tu máquina está ahí, harás la foto, a Tomás. Pero está ahí. Tomás siempre ha estado ahí. Haz el punto entonces traela. Tomás, busca y rebusca en la taquilla. Se vuelve, no está. Haz el punto que curioso. Que yo sepa, nadie la ha escondido. Tomás pero también ha desaparecido. Haz el punto y en su lugar, un inesperado vaso de metal. Silencio. Tomás mira a todos y piensa intensamente. Tomás Max, esta mañana tú no escanciaste tu bebida. Max te aseguro que... Tomás te aseguro que la sacaste de aquí ya servida. La escoba que teníamos se ha transformado en una escoba vieja. De pronto se va la luz eléctrica, ni el televisor ni el altavoz funcionan. Max una avería corriente. Tomás dos de los silloncitos han desaparecido. Haz el punto. Muy interesado, ah, sí. Tomás sí. Y en su lugar, dos petates. Se miran los demás. Y ahora, un vaso roñoso en lugar de una máquina. Max, risita, lo que digo. Van a ser hologramas. Haz el... Nada de hologramas, a Tomás. No hay dispositivos aquí, no hay proyectores de rayos láser. A los otros. No hay sino, un poco más de alimento. Apenas me atrevía a creer en el resultado, y lo está dando. Con una rapidez que me asombra, pero que me llena de alegría. Tomás no, por favor. Ya estoy harto de crucigramas. Tus palabras me confirman que vosotros sabéis algo que yo ignoro. Porque todas estas cosas extrañísimas que aquí pasan me sorprenden a mí, no a vosotros. Y exijo que me las expliquéis. Tulio por qué no hablar, haz al... Haz el punto os lo he dicho muchas veces. Sería peligroso. Lino. ¿Para quién? Haz el punto para él, aunque él no os importe. Pero también para nosotros. Lino, después de un momento. Tú no eres médico. Tomás, atónito, que no eres. Haz el punto, a Lino. Cuida lo que dices. Lino no eres médico. Y no sabes lo que conviene o lo que no conviene. Haz el punto muchacho, yo sé, por desgracia, bastantes más cosas de la vida que tú. Tomás es cierto, haz al... No eres médico. Haz el punto tú que crees. Tomás quisiera creer que lo eres. Baja la voz. Pero, si no lo eres. ¿Qué estamos haciendo con ese pobre hombre? Señala al hombre acostado y se inmuta de repente al ver las ropas de la cama. Ah, no. Es demasiado. ¿Qué habéis hecho con las sábanas? Con la colcha. Tulio nadie ha hecho nada. Tomás solo queda una manta y una almohada mugrienta. Haz el punto, a todos, están llegando los momentos más difíciles. Ni una palabra de más, y ni una de menos. Si me ayudáis, espero que acertaremos a conducir bien el caso. Max mira a los otros dos y asiente. Tulio y Lino desvían la vista. Tomás no entiendo nada. Haz el punto está seguro. Silencio. Demudado, Tomás no sabe qué contestar. Haz él se le acerca y le pasa un brazo por los hombros. Los demás no los pierden de vista. Ven conmigo. Lo lleva hacia el lecho. Tomás vas, a reconocerlo. Haz el punto no hace falta. Muy turbado, Tomás toca la manta levemente. Déjale tranquilo. Apunta con el índice por encima de la cama. Y dime qué ves ahí. Tomás lo mira, sin comprender. Tomás tras el ventanal. Haz el punto, después de cambiar una mirada con los otros. Tras el ventanal. Tomás el... paisaje. Haz el punto. Se mete la pipa en la boca y va a sentarse. Como un tarner. Eso has dicho. Tomás pero, más bello. ¿Por qué es real? Se vuelve hacia el paisaje, verdadero, a hacer el punto, no es así. Haz el punto continúa. Tomás sobran las palabras. Basta con verlo. Es nuestra más espléndida evidencia. Hombre, sin moverse. Me han quitado las ropas de la cama. Tengo frío. Tomás, turbado. Una deslumbradora evidencia. El mundo es ya un vergel. Los hombres lo han logrado al fin, amasando agonías, lágrimas. Haz el punto, muy suave. Que aún existen. Tomás e. Haz el punto aún existen. Y en abundancia. ¿O no? Tomás, vacila. Todavía, sí. Pero. Hombre tengo hambre. Tomás, haz el punto. Pero tú también lo sabes, esto que vemos era el futuro que soñábamos. Hombre dadme agua. Tomás. Señala al paisaje, y ya es nuestro. Hombre, eleva la voz, porque no me dan de comer y de beber. Tomás la fundación edifica y edifica. Veo desde aquí a sus gentes. Ríen bajo el sol de la mañana. Hombre, más fuerte, dile a Asal que me dé de comer. Tomás. Nervioso, lo oyes, Asal. Haz el punto. Ríen bajo el sol. Tomás, sí. Haz el punto. Seguro. No adviertes tristeza en algunas caras. Tomás están lejos. Hombre, ¿por qué os coméis mi ración? Tomás contesta, Asal. Si no respondes a esa pregunta, la pesadilla de los antropoides aún no ha terminado. Haz el punto. ¿Quién pregunta? Ese hombre. Hombre, muy fuerte, esta es la pesadilla de los antropoides. Tomás. Muy nervioso, señala al paisaje, no. Los hombres empiezan a ser humanos. No lo impidas tú, Asal. Y contesta. Hombre, grita, fieras. Hipócritas. Tomás Asal, dale de comer. Haz el punto no lo necesita. Has hablado antes del sol de la mañana. ¿Sabes qué hora es? Hombre me devoráis, me matáis. Tomás Asal, por piedad. Haz el punto. Al menos, sabes que estamos en la tarde, no en la mañana. ¿Desde qué lado ilumina el sol ese paisaje? Tomás desde este. Haz el punto y esta mañana. Tomás, desconcertado. Desde, el mismo. Haz el punto no te parece muy raro. Tomás, vuelve a mirar el paisaje. Tal vez ha variado un poco. Haz el punto lo notas, Tomás desvía la vista, no te parece raro que no adviertas la menor diferencia. O la adviertes. Hombre cantad y bailad de alegría. Os doy la más grata noticia. Me muero. Tomás, lo señala, Asal, se muere. Haz el punto no. Hombre, grita, asesinos. Tomás asesinos. Lo estamos matando entre todos, se abalanza hacia Asel, que se levanta. Los demás se acercan, muy tensos. Hombre no puedo más. Tomás, se lleva los puños a la cabeza, lanza un alarido, asesinos. Lino no grites. Haz el punto, sujetándolo, serenidad, Tomás. No es más que una crisis. Hombre agua. Tomás dadle agua. Hombre me muero. Tomás, elude a Asel, que intenta retenerlo, sacude por los hombros al hombre, yo te daré agua. Hombre como una rata hambrienta. Tomás, grita, no lo soporto. Tulio cállate, van a acudir, Tomás corre hacia la cortina. Asel lo retiene. Haz el punto quieto. Tomás suelta, forcejean, ahora mismo le doy de beber, intentan reducirlo entre todos. Lino cierra la boca. Asel punto silencio. Callad todos. Hombre, voz muy débil. Ya es, tarde. Tomás se debate. Ayudado por Asel, Lino lo sujeta con mano de hierro. Asel punto no los oís. Están ante la puerta. Tomás se desprende. Inmóviles, todos miran a la puerta. Unos segundos de absoluto silencio. De pronto se oye un seco ruido metálico y la puerta se abre muy rápida hacia la izquierda. La luz del interior cambia instantáneamente. A las feéricas tonalidades irisadas que lo iluminaban la sustituye una claridad gris y tristona. El encargado y su ayudante irrumpen. El ayudante permanece en la bocina de la puerta, con una mano sospechosamente oculta en el bolsillo de la chaqueta. El encargado mira a todos, corre al lecho y destapa bruscamente al hombre acostado, que aparece con pobres y gastadas ropas interiores, zarandea un poco el cuerpo y se vuelve. Encargado cuántos días lleva muerto este hombre, la iluminación cambia de golpe, gana claridad y crudeza. Solo en los rincones el chaflán, la lámpara se mantiene una borrosa penumbra grisácea. Tomás muerto, si acaba de hablar. Encargado usted cállese, a los demás. Contesten. Hace el punto seis días. Tomás, musita. No es posible. Encargado. ¿Por qué se lo callaron, silencio? En el rostro del encargado se dibuja una maligna sonrisa. Querían aprovechar su ración, eh, silencio. Se dirige a la puerta, sacad de aquí esta carroña. Los camareros, vestidos ahora con blancas batas de enfermeros, aparecen con una camilla que depositan ante la puerta. Sin disimular su repugnancia entran, toman el rígido cuerpo que yace en el lecho, lo sacan al corredor, lo tienden sobre la camilla y se lo llevan. Sus efectos personales. Al ayudante. Y usted, recoja el petate. Max se apresura a descolgar uno de los talegos de la percha. El encargado lo toma. El ayudante, pone el cabezal y la manta sobre la colchoneta, lo enrolla todo, se lo carga al hombro y se hila al corredor. Plato, vaso y cuchara. Tulio se acerca a la taquilla y, ante la sorpresa de Tomás, saca un plato, un vaso y una cuchara de tosco metal, que entrega al encargado. Este señala al frente, mantengan la ventana abierta, desde la puerta, con voz de hielo. Y aténganse a las consecuencias. Sail. La puerta se cierra con un sonoro golpe. Su superficie se ha transformado, ya no es de madera, sino de chapa claveteada, y su pomo ha desaparecido. Silencio. Tomás se precipita a la puerta, que empuja sin resultado. Busca, en vano, el pomo dorado. Acaricia, descompuesto, la fría plancha que la reviste. Se vuelve y permanece pegado a ella, mirando a sus compañeros con los ojos muy abiertos. Asel no lo pierde de vista. Los demás van sentándose con aire cansino. Tulio al fin sucedió. Casi me alegro. Lino yo no. Seis días son muy pocos. Tulio menos es nada. Max ahora nos llevarán abajo. Asel punto, ferviente, así lo espero. Max quieres decir que, lo deseabas. Asel punto yo no he dicho eso. Lino tardarán mucho en trasladarnos. Tulio dentro de un par de horas. O quizá esta noche. El silencio, de nuevo. Tomás se separa despacio de la puerta, denegando levemente. Tomás, con la voz velada. No estaba muerto. Unos pasos más. Todos le hemos oído hablar. Pedía de comer. Lino, hostil. Nadie le oía. Solo tú. Tomás, asustado. Insinúas que, estoy enfermo. Lino, después de un momento. Llevaba seis días muerto. Tomás si no puede ser. Lino claro que puede ser. ¿Por qué te crees que olía tan mal? Ríe, mordaz, ya te han arreglado el retrete. Nuevo e instantáneo ascenso de la cruda iluminación, salvo en los rincones. Asel punto prudencia, Lino. Lino, ¿qué importa ya? Todo se ha precipitado. Asel punto no para él. Tomás es cierto, Asal. Le oía yo solamente, Asal baja la cabeza, tú no le oías. Dime la verdad. Asel punto, melancólico, va a sentarse en la cama. No, Tomás. Yo no le oía. Tomás se acerca a los pies del lecho y se apoya en la tabla. Tomás, ¿por qué le habéis matado? Lino ahoga un exabrupto. Asel punto nadie lo ha matado. Murió de inanición. Tomás se incorpora. Perplejo, roza con los dedos la tabla de la cama, observa la habitación, la lámpara, la cruda luz nueva. Se acerca a los petates, toca uno de ellos. Tomás me ahogo. Tomaría un poco de cerveza. Apenas se ha atrevido a decirlo. Tembloroso, se dirige al frigorífico. Cuando está cerca se detiene, atónito, y retrocede un paso. La luz se vuelve, de repente, aún más agria y fuerte. Al tiempo, una lámina del mismo color que la pared desciende y oculta por completo la puertecita esmaltada. Tomás se vuelve. No es posible. Va hacia la estantería, extiende una mano insegura. La luz da su último salto y queda fija en una cruda y casi insoportable blancura, que solamente respeta la penumbra de los rincones. Un lienzo de pared que desciende va ocultando la estantería hasta que desaparece del todo. Con creciente ansiedad, Tomás se acerca al teléfono y lo contempla. Sin decidirse a descolgar, pone sobre él la mano. Muy despacio, la retira y la junta con la otra. Súbitamente se vuelve hacia el ventanal y hacia su soleado paisaje. Después va al primer término y respira hondo, mirando por la ventana invisible. Sin volverse, interpela a hacer punto, estoy enfermo, a sal. A hacer punto no mucho más que nosotros. Se levanta y se sitúa a su lado. Los dos miran por la ventana invisible. A hacer la punta con su pipa al exterior. Está hermosa la tarde. Tomás y... Tulio, Lino y Max los observan. A hacer punto mira. Una bandada de golondrinas. Tomás juegan. A hacer punto el mundo es maravilloso. Y esa es nuestra fuerza. Podemos reconocer su belleza incluso desde aquí. Esta reja no puede destruirla. Tomás se sobresalta. Sus manos se aferran a dos barrotes invisibles. Tomás donde estamos, a sal. A hacer punto, con dulzura. Tú sabes dónde estamos. Tomás, sin convicción. No. A hacer punto sí. Tú lo sabes. Y lo recordarás. Miran los dos por la ventana. Telón parte segunda y cruda y agria, aunque sin la intensidad últimamente alcanzada, la luz se ha estabilizado en el interior. En el chaflán y en el primer término derecho subsiste la extraña penumbra gris. El deslumbrante panorama sigue luciendo tras el ventanal. Todos los silloncitos han desaparecido, alrededor de la mesa, solo tres petates que sirven de asientos. La cama plegable de la izquierda sigue en su lugar. La mesa ya no es de fina madera, sino de hierro colado similar al de la taquilla, y está empotrada en el suelo. La cama también se ha transformado, una simple litera de la misma chapa calada, empotrada en el muro derecho y con dos anchas patas de hierro a sus pies. Sobre la mesilla, solo el teléfono. Ninguna vajilla de lujo, ninguna fina cristalería o mantelería en la taquilla, solamente el sordo destello de vasos metálicos y de cucharas hacinadas. En la bocina de la puerta, un poco de basura. Tomás conserva su pantalón oscuro, pero sus cuatro compañeros visten arrugados pantalones de color igual al de las numeradas camisas, que ahora llevan sueltas como blusas. Sobre la desnuda cama y adosado a la cabecera, otro petate en el que, sentado, a cel saborea su vieja pipa. Tulio, sentado en el petate más cercano al muro derecho, lee, aburrido, en su sempiterno libro viejo. Lino enjuga, con un paño oscuro y grasiento, cinco abollados platos de metal apilados sobre la mesa. Max no está visible. Apoyado en su cama plegable, Tomás observa la faena de Lino, quien le sonríe y le muestra el plato que seca. Los rostros de todos, más demacrados. Lino porcelana fina. Digna de la exquisita cena que acabamos de engullir. Tomás baja la cabeza. Max, su voz, tras la cortina. Estómago sin fondo. Lino lo tiene el tuyo. Max, su voz. Quejica. Con lo guapos que nos ha dejado esta mañana el amable barbero de nuestra encantadora administración, no te sientes más optimista con la cara tan suave. Yo me siento como un artista de cine. Lino. Y yo como la fregona de un artista de cine. Prosigue su tarea y se sume en sus raros gorjeos a boca cerrada. Sin volverse a mirarlo, toca Tomás el mueble donde se apoya como un ciego que intentase identificar su forma. Después va a la mesa, cuyo ferreo metal contempla. Mira a Lino, a los otros. Tomás siempre habéis llevado esos pantalones. Tulio, sin levantar la vista del libro. Desde que entramos aquí. Tomás se mira el suyo con disimulo. Pasa luego despacio por detrás de Lino y se acerca a la mesilla. Cabiloso, apoya en ella las manos. Hace el punto. El rancho ha sido hoy más flojo que nunca. Max un aguachirle. Hace el punto me gustaría saber si era un castigo para nosotros o ha sido general. Max, su voz. No parece que nos apliquen medidas especiales. Ni siquiera nos han rapado la cabeza. Cuando vi entrar al encargado con el barbero me dije, se acabaron las guedejas. Pero no. Hace el punto no. Y es raro. Breve pausa. Tomás, murmura. Las revistas estaban aquí. Hace el lo mira. Tulio, lo mira y le tiende su libro. Si quieres leer, esto es lo que hay. Tomás. No, gracias. Tulio torna a su lectura. Tomás gira la cabeza y contempla la radiante luz del paisaje exterior. La del aposento está bajando muy lentamente. Lino listos los platos. Mientras lleva los platos y el paño a la taquilla. Ahora, el escobazo bajo la mesa. El recuento estará al caer. Tulio hace un minuto que abrieron las puertas. Lino menos, la nuestra, claro. Busca tras la cortina la escobilla y echa una ojeada al piso bajo la mesa. No merece la pena barrer. Aquí no cae ni una miga. Va a la puerta, apiña un poco la basura con la escoba y, sin soltarla, se recuesta en el muro con los brazos cruzados. Tomás, mira al frente. Está anocheciendo. Se vuelve hacia el paisaje, donde brilla la mañana esplendorosa. Tulio como que ya no se ve gota. Parece que tardan hoy en dar la luz. Lino, hacia la cortina, acaba, Max. No tardarán. Max, su voz. Ya voy. Se oye el ruido del depósito que se descarga. Tomás lo acusa. Luego va a la cama y se sienta a los pies de Assel, acariciando los calados de la plancha. Se enciende la luz sobre la puerta. Tulio, si antes lo digo. Intenta seguir leyendo. Tomás, este hierro es fuerte. Assel. Muy fuerte. Tomás y la cama está empotrada en la pared. Assel. Y en el suelo. Tulio, qué luz más floja. Suelta el libro sobre la mesa con un golpe seco. Tomás, se levanta, presuroso. Quizá encendiendo. Va a la derecha para encender la lámpara colgante. Silenciosa, la gran pantalla de fantasía se eleva y desaparece en lo alto, la luz del rincón que ocupaba se iguala con la del aposento. Tulio, el qué. Tomás observa la desaparición de la lámpara sin demasiada sorpresa y se pasa una mano por la frente. Luego va a la cabecera de la cama para encender la pantallita adosada a la pared. Va a extender la mano y ve cómo la pantallita se sume en el muro. Max, el del encortinado chaflán abrochándose el pantalón bajo la camisa suelta. Tomás vuelve a la derecha del primer término. Tomás asal, nunca hubo aquí nada, Max se sienta en su petate. Hace el punto veías tú algo. Lino, mordaz, ya lo creo. Y hasta la encendía a veces. Una lámpara. Tomás, ríe, nervioso. Bueno, burlaos. Estaré enfermo. Pero. Hace el punto, frío, qué. Tomás me cuesta trabajo pensar, que solo eran imaginaciones. Tulio hay que felicitarte, asal. El trastorno cede. Y ha bastado una pizca de sobrealimentación para ello. Tú tenías razón. Hace el punto, grave. No estoy yo tan seguro. Tulio desde luego, era una probabilidad contra muchas otras. Sin duda hay una predisposición innata, una mente algo inestable. Pero nuestro pobre tratamiento ha dado resultado a pesar de su interrupción. El muchacho mejora y no parece haber recaídas. Hace el punto, titubea. Sí. A no ser que, se trate de otra cosa. Max de otra cosa. Tomás, nervioso. No puedo creer que fueran imaginaciones. Estáis intentando confundirme. Hace el punto, glacial, a Tulio. Ahí tienes la recaída. Tulio no. Es que todavía fluctúa. Hace el punto o quizá ha bastado que tú hablases de que no había recaídas para que se nos brindase una. Tulio me he vuelto a equivocar. Creí que podíamos hablar ya ante él con alguna claridad. Hace el punto no te lo reprocho. Te invito a pensar. En otra posibilidad. Tomás pero, estáis hablando de mí, Hace el no le contesta. Tulio no te entiendo. Max ni yo. ¿De qué otra cosa hablas? Hace el punto, mire sus palabras. ¿De qué, ayer mismo? Tomás recibió la visita de su novia. No aquí, sino en locutorios. Para eso lo llamaron, al menos. Tomás, sorprendido, y que, todos lo miran. Empiezan a oírse rápidos portazos consecutivos, cada vez más cercanos. Lino el recuento, forma contra la pared del umbral. Max y Tulio se levantan deprisa y van a la puerta, poniéndose firmes al otro lado. Hace el guarda su pipa, salta de la cama y forma junto a Lino. Tomás se acerca más despacio y forma, de espaldas, ante la puerta. Tomás esos portazos. Max los oyes varias veces cada día. Tomás. Sí. Ya lo sé. Los portazos crecieron de intensidad, se alejaron y vuelven a sonar con fuerza creciente hasta oírse muy cerca. De pronto, cesan. Lino atentos. Se yergue. Oyese el ruido de la gruesa llave y la puerta se abre. Ante ella, con sus atildados atavíos, el encargado y su ayudante. El fragmento de remoto paisaje que se divisaba al fondo se ha eclipsado. Ahora se ve, a varios metros de distancia, otro largo corredor paralelo al ya conocido y con barandilla idéntica a la de este, volado sobre un muro gris en el que descuellan los acerados rectángulos oscuros de numerosas puertas iguales. Encargado la basura. Lino sí, señor. Va represuroso el montoncito y lo deja fuera a la derecha, volviendo de inmediato a su rígida posición. El encargado entra y aparta a Tomás. Mira y toca con rápidos dedos los cachivaches de la taquilla, empuja un poco los talegos, toquetea la mesa, la cama. Sus ojos inquieren por todos lados. Con zozobra, Tomás repara en el nuevo panorama que se divisa desde la puerta. Tomás, al encargado, porque no nos dejan salir, el encargado se vuelve como un rayo y lo considera un momento. Desde el corredor, el ayudante emite una tenue risotada. Encargado, opta por sonreír. La fundación le ofrece una vez más sus excusas, señor novelista. Hay que abrir una investigación acerca de lo sucedido aquí. Y entre tanto. Sus manos terminan la disculpa. Se hila al corredor y dice, ante la sofocada risa del ayudante. Deseamos a los señores un feliz descanso. Se va por la derecha. El ayudante cierra la puerta con un seco golpe. Inmediatamente se reanudan fuertes portazos sucesivos, cuyo ruido se aleja hasta terminar poco después. Lino deja la escoba tras la cortina, Tulio se encamina al petate más lejano, Max vuelve a sentarse donde estaba, Asel viene despacio al primer término y mira por la ventana invisible. Asel punto ya es de noche. Tulio y yo voy a desplegar mi suntuosa piltra. Max. Hay que ahorrar fuerzas. Lino se sienta en el otro petate y retorna a sus abstraídos gorjeos. Tomás no se ha movido. De pronto va a la puerta y la empuja, en vano. Después contempla el brillante paisaje. Asel lo advierte, retrocede hasta la mesa y se sienta en su borde, cruzado de brazos. Tulio desenrolla el petate de la derecha y lo extiende junto a la pared, la arpillera sobre el suelo, el delgado colchón, que mulle sin gran resultado, encima, el cabezal, que también remueve antes, en su sitio, y la manta, que no llega a desdoblar, sobre todo ello. Tomás, masculla. No puedo creerlo. Max, suave, el que. Tomás cuando han abierto la puerta, no se veía el campo. Max, ¿qué has visto? Tomás muchas puertas, como la nuestra. Tulio, se sienta sobre su colchoneta. Y las has oído. Tomás sí. Tulio, haz el punto. Reconocerás que el proceso sigue su curso. Max, ¿crees que estás viendo cosas raras, eh? A lo mejor, el encargado vestía de otro modo. De uniforme, por ejemplo. Tomás no, no. Vestía como siempre. Pero esas puertas, son incomprensibles. Tulio se tumba, con un suspiro de alivio. Haz el punto. Otra cosa es incomprensible. Y me pregunto si os percatáis todos de lo incomprensible que es. Tulio ya sé. Haz el punto. ¿Y qué opinas? Tulio quizá lo están pensando. Haz el punto. No hay nada que pensar. Hace tres días que descubrieron al muerto. Nuestro traslado a la planta baja debió ser inmediato. Y seguimos aquí. Lino interrumpe sus canturreos. Max, lo justifica. Pero incomunicados con los demás y sin paseo. Haz el punto. Falta ese traslado, y nunca falta, ni aún en casos más leves. Ni siquiera han cacheado aquí. Asombrado, Tomás escucha estas palabras. Haz el se vuelve a mirarlo. Y tampoco la incomunicación es absoluta. Tulio se incorpora y lo mira. Max, te referías a eso antes del recuento. Haz el punto. Tomás fue llamado ayer a locutorios. Ayer, dos días después de descubrirse lo que habíamos hecho. Tomás era Berta. Ya lo oísteis. Haz el punto, sin mirarlo, no es insólito. Tu madre, Max, se ha traslado al pueblo más cercano para atenderte mejor y te visita con frecuencia. Es seguro que en estos tres días de incomunicación habrá venido, y no le han permitido verte. Max no lo sé. Eso temo. Haz el punto pero viene la novia de Tomás, esa enigmática muchacha cuya visita se nos promete siempre, y a él sí le levantan la incomunicación. Max trató especial. Tulio como nosotros con él. Max es lo único en que ellos y nosotros estamos de acuerdo. Haz el punto no me entendéis. Supongamos por un momento que esa novia misteriosa, no vino, como tampoco ha venido aquí. Tomás pero me visitó. Y está aquí. Haz el punto, sin mirarlo. No viene, y a él lo llaman. Y a su vuelta nos cuenta la visita. Todos miran a Tomás, y este, atónito, a Haz el punto. Tulio, ¿qué estás pensando? Haz el punto, se retuerce las manos. Lo peor de nuestra situación es que ni siquiera podemos hablar claro. A Tulio. Pienso lo que tú. Tulio. Después de mirar, a Tomás, murmura. Me cuesta creerlo. Max, quedo. Y a mí. Haz el punto pero lo pensáis. Max y aun cuando fuera cierto, ¿qué tiene eso que ver con que no nos trasladen? Tomás, alterado, otra vez me excluís de vuestros secretos. Max, haz el punto. Parece como, si lamentases que no nos bajasen a los sótanos. Haz él y Tulio se miran. Abajo no vamos a estar mejor que aquí. O sí. Tulio estaríamos peor. Lino entonces, ¿qué puede importarnos? Haz el punto, irritado, nos importa porque no es lógico. Debieron trasladarnos y no lo han hecho. Y eso no me gusta nada. Max tal vez abajo esté todo ocupado. Lino hace cuatro días no lo estaba. Haz el punto y si lo estuviese, nos habrían castigado de otro modo. Con una paliza, por ejemplo. Tomás, descompuesto, con una paliza. Max, dada nuestra situación, puede que no hayan estimado tan grave la falta. Haz el punto, seco. Con Tomás, por lo menos, han sido deferentes. Lino, ríe, le retiras tu confianza. Pronto has cambiado. Tomás se sienta sobre el petate de Assel y esconde la cabeza entre las manos. Haz el punto, solo me pregunto una cosa. ¿Por qué lo llamaron? Lino eso no lo sé. Se levanta y desaparece tras la cortina. Max tendría esa visita. Haz el punto, cortante. Estamos incomunicados. Max tal vez no con los familiares. Haz el punto y tu madre, silencio. Se oye el depósito. Haz el se vuelve lentamente y se enfrenta con Tomás. Max Tomás, cuéntanos tu visita al locutorio. Tomás, descubre su rostro sombrío. Ya os la conté. Haz el punto pero no con detalles. Tomás, ¿qué más da? Lino reaparece y se recuesta en el muro. Haz el punto. Reprime su enojo. Por favor. Tomás, ¿tú crees que miento? Haz el punto pues habla sin mentir. Tomás, nunca he mentido. Tudio, afable. Tomás, cuéntanos la visita. Yo te creo. Tomás, suspira. Me llamaron por esa rejilla. Señala a la sobrepuerta. Todos lo oísteis. Tudio y después. Tomás en el locutorio me esperaba Berta. Haz el punto detrás de una tela metálica. Tomás no. Haz el punto como que no. Tomás no querías detalles. Detrás de dos. No podíamos ni tocarnos los dedos. Nos pidieron disculpas por eso. Lino, ¿qué dijeron? Tomás que lo hacían para evitar contagios. Por el trabajo de ella en el laboratorio y por lo que había ocurrido, aquí. Haz el punto, incrédulo, eso te dijeron ellos. Tomás sí. Tulio, ¿de qué te habló tu novia? Tomás me preguntó cómo me encontraba, le dije que bien. Le reproché que no hubiese venido más a menudo y que apenas me llamase por teléfono. Max y ella. Tomás, baja la cabeza. Se echó a llorar. No quiso decirme por qué. Le dije que no me iba a engañar, que algo le sucedía. ¿Por qué? No vestía ropas de la fundación. Sino un trajecito viejo y sin número. Me aseguró que no le habían retirado la beca y ellos me lo confirmaron, muy amables. Me dijo que vestía así porque, había ido al pueblo a unos recados. Y prometió visitarme pronto, o llamarme. Pero no ha venido, y yo estoy muy inquieto. ¿Por qué se fue llorando, a lágrima viva? Y ahora vosotros, no sé qué sospecháis, ni qué tramáis. Y yo ya no entiendo nada de lo que ocurre, calla. Asel se acerca a la cama y se sienta a sus pies. Asel punto y con ellos, no hablaste. Tomás cuatro palabras. Se empeñaron en acompañarme hasta aquí. Max quizá te preguntaron por tu novela. Tomás y por los trabajos de todos. Lamentaron la atrocidad que habíamos cometido, me preguntaron si se trataba de alguna experiencia médica. Asel punto médica. Tomás saben que eres médico. Asel mira a los demás. Asel punto se lo has dicho tú. Tomás ya ellos lo saben, no. Y me preguntaron si era una experiencia médica. Asel punto mía. Tomás, lo piensa. No recuerdo que te citaran. Solo me preguntaron que perseguíamos al hacerlo. Asel se levanta y da unos pasos. Se vuelve. Asel punto y que les contestaste. Tomás que no me encontraba bien y que no recordaba muchas cosas. Que, a mi juicio, ese disparate se había cometido para comer algo más. Entonces se volvieron a disculpar por las deficiencias del suministro y aseguraron que mejoraría muy pronto. Lino se pasan la vida prometiendo. Tulio pero no ha mejorado. Tomás no, silencio. Tomás mira al paisaje y nota que está oscureciendo. Ello le asombra, pero no dice nada. Lino voy a hacer mi cama. Pronto apagarán. Asel punto espera. Se aproxima a Tomás y le habla muy de cerca. ¿Qué más les dijiste? Tomás, intimidado por la dureza de su tono. Creo que, nada más. Asel punto crees. Pero tu cabeza no rige bien. Tú mismo lo reconoces ya. Ves cosas que los demás no vemos, hablas de personas que desconocemos. Supongamos por un momento que estás bajo la impresión de un falso recuerdo. Tomás un falso recuerdo. Asel punto. Te parece recordar que recibiste la visita de tu novia, y tal vez es un falso recuerdo que tapa el verdadero. Tomás ella estaba en el locutorio. Y lloraba. Asel punto es una suposición. Si ella no estaba allí, sin embargo, te llamaron, ¿para qué te llamaron? Tomás para verla. ¿Para qué si no? Asel punto eso es lo que quisiera que recordases, o reconocieses. No vas a locutorios, te llevan a una oficina. Y te preguntan por qué hemos ocultado la muerte de nuestro compañero. Tomás se lo dije al volver. Te he dicho lo que hablé con ellos durante el regreso. Asel punto, fuerte, ¿qué más les dijiste? Tomás, se levanta, no te tolero que dudes de mí, salta de la cama y Asel lo aferra por un brazo. Asel punto, Berta no vino. ¿Por qué te llamaron? Tulio, se interpone. Asel, te cedes. Tomás suelta. Asel punto. ¿De qué les hablaste? Tulio ahora eres tú quien pierde los nervios, Asel. Tomás, forcejea, déjame. Asel punto, colérico, porque no nos trasladan, Tomás se deshace y va al primer término, muy alterado. Max interesante pregunta. Tomás que la conteste quien pueda. Asel punto. Estoy enfermo, pero tú me quieres volver loco. La fundación es muy extraña, ya lo sé. Ni vosotros ni yo la entendemos. Pero el encargado se acaba de disculpar. Todo es cierto, cierto, señala al fondo, tan cierto como ese paisaje. Haz el punto que no cambia. Tomás. Con el dedo tendido hacia el fondo, oscurece. La noche se acerca y oscurece. No lo veis. Tulio la recaída. Asel punto o una torpe mentira. Tomás, se esfuerza en hablar con calma. Yo no miento. Y Berta está aquí. Y vendrá esta noche. Porque ahora mismo se lo voy a ordenar. Asel punto, irónico, por teléfono. Tomás sí. Antes de que alguien lo escamotee también. Se acerca despacio al teléfono y le pone la mano encima, mirando a todos con recelo. Con un airado ademán, Asel extiende su petate sobre la cama. Sin terminar de disponerlo observa, con inmensa desconfianza, a Tomás. Max, entre tanto, conciliador. Todos perdemos alguna vez la calma y hoy le ha tocado a Asel. Discúlpale, Tomás. Lino, lo mira. Todos, no. Max todos. Y tú también. Asel es un hombre muy razonador y, si algo le parece incomprensible, se desespera. Quizá tu llamada aclare las cosas. Descuelga. Asel, que lo escuchaba asombrado, recibe de Max un coulmus o ademán que pide confianza. Entonces se recuesta en el borde de la cama y se cruza de brazos. Tulio se sienta sobre su colchoneta. Tomás mira a todos y descuelga. Marca. Larga pausa. Oprime varias veces la horquilla y sigue escuchando, nervioso. Tomás no contestan. Los mira, receloso. Cuelga, despacio, con la cara nublada. Retira su mano y contempla el aparato. Después se aleja, sin mirar a nadie. Asel punto, quedo. No sé qué pensar. Tulio, se sienta en la cama junto a Asel punto. Ahora soy yo quien te dice, calla y reflexiona. Asel punto, sin dejar de observar a Tomás. Eso intento. Tulio. Quizá es sincero y el proceso sigue, parece que el teléfono está ahí todavía, pero ya no funciona. Lino, quedo. Y es posible que su novia le haya visitado realmente. Descontento consigo mismo, Asel arregla su colchón sobre la cama. Tulio se acerca a Tomás. Este lo nota, se acerca al mueble cama y empieza a desplegarlo. Una vez dispuesta a su pobre yacija, Asel se reclina, saboreando su pipa. Tulio la volverás a ver, muchacho. Como yo a la mía. Suspira. Así lo espero, al menos. Asel lo mira muy interesado. Max la tuya. Tulio. Nunca os he hablado de ella. Ni a ti, Asel. ¿Para qué? Pero esta noche no me la puedo quitar de la cabeza. Casi veinte años le llevo. Yo la adoraba sin soltar palabra. Figuraos, me encontraba tan ridículo ante aquella nena. Ríe. Se tuvo que declarar ella. Max sonríe. Lino se sienta en su petate. Asel punto, se guarda su pipa, donde está ahora. Tulio en el extranjero. Decidimos que debía aprovechar la beca. Terminando de arreglar su cama, Tomás atiende, esa sí que era una beca. A su regreso, nos casaríamos. No sabe dónde estoy ahora. Aunque lo supondrá. Su viaje la ha salvado. Tomás, tímido, ¿de qué? Tulio, lo mira y sonríe. De mí. Se sienta. No sabéis cuánto me consuela que ella esté a salvo y aproveche su tiempo. Es doctora en ciencias físicas, sabe mucho más que yo. Me buscó para todo ese jaleo de los hologramas, porque un buen técnico sí que soy. Tomás se inquieta ante el tema. Si nos volviésemos a reunir, ya hay una excelente universidad que nos espera, en otro país. Pasamos allí un año, el mejor de nuestra vida. Teníamos todos los aparatos necesarios, nos construían los que pedíamos, y jugábamos. Para nosotros era el más fascinante de los juegos. Hace el punto la holografía, va hacia ellos. Tulio sí. Nos gastábamos bromas, proyectábamos objetos de bulto para engañarnos el uno al otro. Habíamos logrado enorme perfección en las imágenes y en disimular los focos de proyección. Tomás se detiene. Siente náuseas. Yo picaba más que ella, siempre he sido algo bobo. Y ella se reía a carcajadas, con aquella risa suya, que oigo siempre. Tomás, muy quedo. Cállate. Tulio. Un día me estaba esperando en el laboratorio, leyendo en un sillón muy quietecita. Fui a besarla y... Ríe, era un holograma. Max, estupefacto y risueño, un holograma. Tulio de arriba abajo. Hasta el sillón. Ella se había escondido tras una mesa y empezó a reír como una loca. Ríe. Y yo. Tomás, grita, cállate, todos lo miran. Silencio. Tulio paciencia, muchacho. Volverás a abrazar a Berta. Haz el punto no le digas eso. Tulio déjanos soñar un poco, Hazal, se levanta, él se reunirá con su novia y yo con la mía. La vida no tendría sentido si eso no sucediera. Yo te comprendo muy bien, Tomás. Tomás de niega sin volverse, un día las abrazaremos. Y no serán ilusiones, no serán hologramas, Tomás hunde la cara en sus puños. Será una conmovedora realidad, de carne y hueso. Se acerca a hacer punto. Por eso haré todo lo que tú digas, Hazal. Eso hay que conseguirlo. Lino el qué. Haz el punto, rápido. Reunirse con ella, hombre. Tulio y él se miran, nos invitarás a la boda, supongo. Max, lo mira con curiosidad. Ahora sueñas tú. Haz el punto, ríe. Un desahoguillo antes de que apaguen. ¿Por qué nos van a apagar de un momento a otro? Lino mucho tardan hoy. Haz el punto pues mientras tardan, soñemos un poco, ¿por qué no? Sí, ¿acaso un día brindemos a la salud de la feliz pareja? Tulio en esa ocasión y en otras. Pasea. Max. ¿Cuáles otras? Tulio, muy serio. Cuando nos den a ella y a mí el premio Nobel. Max suelta la carcajada. Tomás esboza una sonrisa y se vuelve hacia ellos despacio. Los demás también ríen. Tulio ríe a su vez. Bueno, ya estamos en un manicomio y todos felices. Pero os advierto que en la universidad se rumoreaba ya, cuando tuvimos la buena idea de regresar aquí. Max la nostalgia. Tulio la estupidez. Max, riendo. Os juro que ahora sí me gustaría tomar una cerveza. Tomás mira instintivamente al lugar donde veía el frigorífico. Lino y a mí. Max para brindar por tu Nobel y por el que le caerá encima a la novela de Tomás. Tomás, risueño, va a la mesa y se sienta en su borde, no digáis chiquilladas. Tulio, le palmea en la espalda, sí, hombre. Chiquillos todos, como tú. Sueña, Tomás. Me arrepiento de haberte lo reprochado. Es nuestro derecho. Soñar con los ojos abiertos. Y tú los estás abriendo ya. Si soñamos así, saldremos adelante. Haz el punto si nos dan tiempo. Se sienta sobre la cama de Tomás. Lino hay conmutaciones, haz al. Pueden conmutarnos. Haz el punto. Prefiero no esperarlas. Max y qué podemos hacer si no esperarlas. Haz el punto, Tulio y él se miran. Cierto. Tomás que nos tienen que conmutar, estalla la risa de todos. Tulio haz al, reconocerás que esa es la voz de la inocencia. Haz el punto, frío. Tal vez. Tomás. Se levanta, expansivo. Me alegra tanto lo que has dicho, Tulio. Porque la amistad es una bella cosa. Hemos reñido, pero soy tu amigo. Volverás con tu novia, amigo, con energía, con, gravedad. La vida, la dicha de crear, nos esperan a todos. Tulio así será, Tomás. No nos destruirán. Un día recordaremos todo esto, entre cigarrillos y cervezas. Le pasa a Tomás un brazo por la espalda. Diremos, parecía imposible. Pero nos atrevimos a imaginarlo y aquí estamos. Haz el punto, grave. Eso. Aquí estamos. Tulio no, no. Estaremos. Diremos, aquí estamos. Oprime, afectuoso la espalda de Tomás. Y tú, con tus fantasías, me lo has hecho comprender. Tú no estás tan loco. Tú estás vivo. Como yo. Tomás, conmovido. Pero, lo comprendes, Tulio. Si creemos en ese futuro es porque, de algún modo, existe ya. El tiempo es otra ilusión. No esperamos nada. Recordamos lo que va a suceder. Haz el punto, sonríe con melancolía. Recordamos que no existe el tiempo, si nos dan tiempo para ello. Tulio, ríe, no nos amargues la noche, Hazal. Esta noche, no. Tomás, casi como un niño, esta noche, no, Hazal, y ríe también. Haz el punto conforme, conforme. Viva el presente eterno, y saca su pipa. Max Bravo. Fuma tu pipa de aire, Hazal, Hazel ríe y va a meterse la pipa en la boca. Pero se la guarda de inmediato y se incorpora, tenso. Haz el punto callad. Breve pausa, no oís pasos. Tulio pasos. Hazel se levanta y mira hacia la puerta. Lino se precipita a la puerta y escucha, con el oído pegado a la plancha. Tulio se yergue. Lino se acercan. Max quizá pasen de largo. Silencio absoluto. Transcurren unos segundos. Lino no pasan de largo. Retrocede hacia la pared izquierda. Ruido de llave. La puerta se abre, rápida. En el umbral, el encargado y su ayudante. Al fondo, la galería repleta de puertas cerradas. Los dos hombres llevan su derecha metida en el bolsillo de la chaqueta, el encargado trae un papel en la otra mano y entra. Encargado C81. Tulio, su mano rosa la inscripción de su pecho. Soy yo. Encargado, lee, Tulio. Tulio, lo interrumpe. Presente. Encargado salga con todo lo que tenga. Se miran todos. Haz el punto nadie más. Encargado. Molesto por la pregunta. De aquí, nadie más. Tulio suspira hondamente y cruza para tomar su saquito de la percha. Lino yo te ayudo. Se vuelve y toma un plato, un vaso y una cuchara de la taquilla. Tulio cruza con el talego y lo deja sobre su colchoneta. Haz el va a su lado y se inclina para ayudarle. Lino va a cruzar, se detiene, indeciso, y mira al encargado. Encargado, seco, ¿qué le pasa a usted? Lino lo llevan abajo. Encargado porque abajo. Lino por lo que pasó aquí. Encargado no. Lino llega al colchón de Tulio, abre la boca del talego y mete en él los cacharros. Enseguida va a los pies del petate extendido y cambia una mirada con Hacel, que está al otro extremo. Tulio, voz débil. Dejadme a mí. Lino no. Tú, no. Ayudado por Hacel, enrolla el petate y lo ata con unas cuerdecillas dispuestas en la arpillera. Tomás, entre tanto, al encargado, lo trasladan a otra habitación. Lino lo mira duramente. Tulio está inmóvil. Con los ojos bajos, el encargado sonríe. Encargado más bien a otro lugar. Tomás yo no llegué a pedirlo. Tulio. Tulio lo sé. No te preocupes. Tomás, perplejo. Ven a vernos. Encargado, a los del petate, de ensprisa. Hacel punto ya está. Lino y él se yerguen. Encargado, a Tulio. Cárguelo. Tulio, con desdén. No sin antes despedirme. El encargado esboza un movimiento de impaciencia, pero no dice nada. Tomás, un abrazo. Amigos para la eternidad. Lo abraza. Tomás, risueño, te juro que nunca más reñiremos. Hasta pronto. Tulio por si no nos vemos, escúchame una palabrita. Despierta de tus sueños. Es un error soñar. Deshace el abrazo. Tomás, con risueña sorpresa, ¿en qué quedamos? Tulio, con una afectuosa palmada en el hombro le corta. Mucha suerte. Se vuelve hacia Max. Max. Max, lo abraza. Ánimo. Tulio lo tendré. Gracias por tu ayuda, Lino. Lino, lo abraza. No tendremos más suerte que tú. Tulio quien sabe, a Hacel punto, quien sabe, a Sal. A mí no me han dado tiempo, pero todo puede resolverse aún. Se abrazan entrañablemente. Hacel punto, se le quiebra la voz. Tulio. Tulio. Tulio no. Sin flaquear. Se separan. Sus manos aún se estrechan con fuerza. Encargado vamos, Lino y Hacel levantan el petate y lo cargan a hombros de Tulio, que se encamina a la puerta. Allí se vuelve. Tulio suerte a todos. Tomás, afectado a su pesar. Que veas pronto a tu novia, Tulio, para Tulio es como un golpe a traición y la desesperación crispa su cara. Pero aprieta los dientes y Seil, brusco, desapareciendo por la derecha. El encargado se ir tras él y la puerta se cierra. Silencio. Hacel se derrumba en su cama. Lino. Se golpea una mano con el puño de la otra, por eso no apagaban. Max, murmura. Haré mi cama. Se acerca a su petate. Lino prefiere su sitio. Está más resguardado. Max ocúpalo tú. Lino agarra su petate y empieza a extenderlo en el lugar que ocupó el de Tulio. Max extiende el suyo entre la cama y la mesa. Hacel empieza a desnudarse muy despacio, primero, el calzado, que deja bajo la cama, después, la blusa, que pone a los pies del lecho. Absorto, se detiene. Intentaremos dormir. Max se descalza y se desabrocha. Lino. Le quitarán también la luz a Tulio. Hacel. Al amanecer. Lino no me has entendido. Hacel. Tú no me has entendido. Lino, se descalza. Hay que darse prisa, van a apagar. Se va desnudando. Tomás se sienta en su cama y se quita el calzado. Tomás. Todos sentimos la marcha de Tulio. A pesar de sus rarezas es un excelente compañero. Pero, en realidad, deberíamos estar contentos. Si a él le han levantado el arresto, el nuestro será también leve y pronto empezaremos a trabajar. Va poniendo su ropa sobre la cama. Lino lo mira fijamente. Hacel. Calla, por favor. Max no le hagas caso. Hacel. Vosotros no podéis comprender lo solo que me siento. Tomás. Con afecto. No está solo, haz al. Y a Tulio no tardaremos en verlo. Ha terminado de desnudarse y queda en inmaculada ropa interior, que contrasta con las rotas y no muy limpias de sus compañeros. Hacel. Duro. Si estuvieses fingiendo, no tendrías perdón. Lino no creo que finja. Es que no quiere despertar. Tomás despertar. Lino. Agrio. Lo último que te dijo Tulio. No lo olvides, porque ya no lo volverás a ver. Tomás que sabes tú. Lino lo van a matar, Tomás se levanta, demudado. La luz de la sobrepuerta se apaga. El cuarto queda iluminado por la mortecina claridad lunar que penetra por la ventana invisible. Max menos mal que hay luna. Termina de desnudarse a prisa. Tomás, a Lino, ¿qué has dicho? Lino lo van a matar, imbécil. Como a todos nosotros, haz el punto. Hay que decírselo, haz al, aunque tú no quieras. Haz el punto, sentado en su cama, mira a Tomás. Yo ya no digo nada. Tomás es que todos estamos perdiendo la razón, de pronto, corre al teléfono. Lino, ¿dónde vas? Tomás va a descolgar y advierte como el aparato se desliza sobre la mesilla y desaparece por un hueco de la pared, que se cierra. Tomás os habéis propuesto que mi cabeza estalle. Es a mí a quien pretendéis destruir. Haz al, ya no puedo confiar ni en ti. Ante el silencio de Hazel, retorna a su cama y se sienta, tembloroso. Haz el punto, con voz de hielo, ¿qué más les dijiste cuando te llamaron? Con un desesperado resuello, Tomás se mete presuroso entre sus limpias sábanas, encoge el cuerpo y esconde la cabeza, de la que solo asoma, mirando al frente, su contraído rostro de ojos dilatados. Hazel, levanta las piernas, las apoya en el borde de la cama y oculta su cara entre las manos. A Max, sentado en su colchoneta, apenas se le ve tras la mesa, inclinado hacia delante y con sus brazos cruzados sobre las rodillas, refugia en ellos su cabeza. Lino suspira y se mete bajo la manta, incorporado a media sobre un codo, mira al frente con ojos extraviados. Larga pausa. Lino. ¿Qué más les pudo haber dicho? ¿Y qué puede importarte? Hazel punto, sin levantar la cabeza. Ya, muy poco. Este es el fin. Lino no hay que ponerse en lo peor. Hazel punto eres joven, es la primera vez. Lino sí. ¿Y tú? Hazel punto la tercera. La segunda fue muy larga. Esta no lo será tanto. Y ya no habrá una cuarta. Lino eso no lo puedes decir. Hazel punto aun cuando escapase de esta, no la habrá, porque estoy agotado. Hace tiempo que me pregunto si no somos nosotros los dementes. Si no será preferible ojear bellos libros, oír bellas músicas, ver por todos lados televisores, neveras, coches, cigarrillos. Si Tomás no fingía, su mundo era verdadero para él, y mucho más grato que este horror donde nos empeñamos en que él también viva. Si la vida es siempre tan corta y tan pobre, y él la enriquecía así, quizá no hay otra riqueza, y los locos somos nosotros por no imitarle. Con triste humor. Es curioso. Me gustaría que fuese verdad todo lo que siempre he combatido como una mentira. Que la fundación nos amparase, que Tulio estuviese en un nuevo pabellón lleno de luz. Ríe débilmente. Estas cosas se piensan cuando uno está acabado. Lino solo cuando uno está cansado. Mañana lo verás de otro modo. Max intentamos entonces descansar. Es lo mejor que podemos hacer. Se mete en la cama y se arrebuja. Lino duermes, Tomás. Tomás, con los ojos muy abiertos, no responde. Max por lo menos, esta noche no habrá más visitas. Lino que descanséis. Se echa, se vuelve hacia la pared y se arropa. Hace el punto pobre Tulio. Se acuesta. Sin cambiar de postura, Tomás cierra los ojos. Larga pausa. Debilísima, casi inaudible, comienza a sonar una tenue melodía, la pastoral de Rossini. Al tiempo, y sin que la espectral claridad lunar del interior se altere, la dulce luz del alba alegra el paisaje tras el ventanal. Tomás abre los ojos y escucha, estático, las suavísimas notas. Por la cortina del cuarto de baño aparece, lenta, una silenciosa silueta. Tomás se incorpora de súbito y ve a Berta, con el blanco atuendo de su primera aparición. Tomás, muy quedo. Berta. Ella le recomienda silencio con gesto grave y avanza, sigilosa, mirando a los hombres acostados. Ya a su lado, se sienta en el borde de la cama. Berta no levantes la voz. Tomás, ¿cómo has podido entrar? La puerta está cerrada. Berta no para mí. Tomás has tardado mucho. Berta, irónica. Si quieres, me voy. Tomás, aferra una de sus manos. No. Tú eres mi última seguridad. Berta, seguridad. Tomás, voy a despertarlos. Quiero que te vean. Berta, están cansados. Déjales dormir. Tomás, han trasladado a Tulio. Berta, ya lo sé. Tomás, estos locos dicen, que lo van a matar. Pero es mentira. Si tú estás aquí, es mentira. Berta, tú sabrás. Tomás, ya no sé nada, Berta. ¿Por qué la fundación es tan inhóspita? Tú lo sabes. Berta sí. ¿Y tú? Tomás yo, no. Berta bueno. Tú, no. Tomás. La abraza. Ella lo soporta, pasiva, no quieres contestarme. Has venido a burlarte. Tú me querías. Hoy no eres la misma. Berta, risita, no. Tomás, por favor, no te rías. Berta, seria. Como quieras. Mira al vacío. Tomás, ¿por qué lloraste en el locutorio? Berta, por Tomás. Tomás, por el ratón. Berta está muy enfermo. Tomás se va a morir, silencio. Será un mártir. Berta de la ciencia. Tomás, si le habéis inoculado algo. Berta nada. No sé si habrá trabajos. Se miran fijamente. Tomás. Entonces, ¿de qué va a morir Tomás? Berta, seca. No sé si va a morir. Tomás está vivo, luego morirá. Morirá, Berta. Y ni siquiera sabemos si habrá trabajos. Ven. La atrae hacia sí. Berta, ¿qué quieres? Tomás, levanta las ropas de la cama. Ven a mi lado. Berta. Se echa hacia atrás, y ellos. Tomás, ¿qué importa? Vamos a devorarnos. A morir. Sórbeme, mátame. Berta, risita, solo me quieres para eso. Tomás, ¿qué más da? Tú ya no eres Berta. Se miran. Ella se abalanza de pronto y le muerde los labios. Sin separar sus bocas, las manos de él se vuelven audaces. Se vencen los dos sobre el lecho, él separa más las ropas para que entre ella. El beso continúa, el gime sordamente. La música cesa de repente y se oye la voz de Hacel. Hacel. ¿Qué te pasa? Tomás. Berta. Se incorpora, rápida, y susurra, sin mirarlo, te lo dije. Tomás, susurra, vete al cuarto de baño, Berta se levanta y retrocede hacia la cortina del chaflán, tras la que desaparece. Hacel se sienta en su cama. Hacel. ¿Con quién hablabas? Tomás, sin incorporarse. Con nadie. Lino se apoya en un codo y lo mira. Hacel. No vayas a decir que nos creías dormidos. Nadie ha podido dormir después de lo de Tulio. Ni tú. Tomás yo no dormía. Max se incorpora en su lecho. Hacel. Entonces, pretendías engañarnos, Tomás se sienta en su cama, sombrío. Demostrarnos que Berta, pese a todo, ha venido. No es así. Max aunque no durmiese, quizá fabulaba. Hacel. Eso es lo que digo. Max no me entiendes. Hablo de, las compensaciones de la soledad. El desahogo de los sentidos mediante la imaginación de un grato encuentro íntimo. Tomás, inseguro. Yo no fabulaba. Hacel. Amargo. Él no fabulaba. Berta ha venido, y se ha marchado. Tomás, inseguro. No se ha marchado. Lino, estupefacto, ¿qué? Tomás está, en el cuarto de baño. Grosera carcajada de Lino. Tomás se lleva las manos a la cabeza, exasperado, sí, y la vais a ver. No podrá irse sin que la veáis, así que es mejor dejarse de tapujos. Hacel. Si hubiesen sacado a Tulio por tu culpa, merecerías. Max pero que les pudo decir. Tomás, se pone a prisa el pantalón, se levanta. Berta os está escuchando. La vais a ver ahora mismo. Hacel. Se levanta también, está bien. Que salga. Lino se levanta, muy intrigado. Max empieza a incorporarse, llámala. Tomás, titubea, que la llame. Lino sí. Llámala. Tomás Berta. Sal, Berta. Sal de una vez, aguarda unos instantes. Corre hacia la cortina, Hacel lo detiene, iracundo. Hacel. Eres tú el culpable de que no nos trasladen. Tomás suéltame. Hacel. Responde, Tomás se zafa y corre a la cortina, la levanta y mira. Vuelve a mirar, desmoralizado. Se vuelve. Tomás, muy quedo. No está. Max, Koumouzou. Pero la puerta no se ha abierto. Tomás se abalanza a la puerta y la empuja inútilmente. Después la golpea, frenético. Tomás quiero salir, quiero salir, corren todos a sujetarlo. Lino quieto, loco. Van a acudir. Max, en medio del forcejeo. Si está mintiendo, poco le importa. Sabe que a él no le harán nada. Tomás, solloza, salir, Lino le abofetea. Tomás se derrumba. Van soltándolo. Él llora en silencio, de rodillas. Max se aparta y se sienta sobre la mesa. Max empieza a darme asco. El paisaje se va oscureciendo casi hasta la negrura. Tomás. Ella, no ha venido. Mira hacia el ventanal. Haz el punto lo reconoces. Tomás nunca vino. Absorto en la noche que inunda el paisaje. Estoy delirando. Max, ahorranos tu comedia. Ya no nos vas a embaucar. Tomás. Pobre de mí. Oculta la cara entre manos. Lino se aparta y se sienta sobre su colchoneta. Silencio. Haz el punto, que miraba a Tomás con vivísima atención. No es una comedia. Max, por favor, haz al. Resulta ya imposible creerle. Haz el punto al contrario. Ahora es cuando se le puede creer. Y yo deploro todo lo que le he dicho. Max, no lo defiendas más. Haz el punto no es una defensa, es un razonamiento. Si sus alucinaciones fuesen ficticias, habría afirmado que Berta aparecía ante nosotros, aun cuando no la viésemos. O que se abría la puerta y ella huía, aunque la puerta siguiese cerrada. Max no. Lleva días simulando un regreso paulatino a la normalidad. Haz el punto lleva días regresando a la cordura. Si fuese una comedia, nuestra incredulidad le incitaría a fingir una grave recaída. Y eso pensé cuando le oí farfullar en su cama. Nunca estuve más cerca de creer que nos mentía. Y esperaba que siguiese hablando con ella ante nosotros, que nos injuriase por afirmar que no la veíamos. Eso habría hecho un embustero acorralado. La desaparición de Berta es la realidad que le invade a su pesar. Esa cita ha sido quizá la última tentativa de refugiarse en sus delirios y la crisis definitiva. Lino definitiva. Haz el punto él mismo ha dicho que ella nunca vino aquí. No lo dudéis, es imposible que mienta. Silencio. Lino se levanta, perplejo, y mira a Tomás, que ha escuchado a Hazel con emoción creciente. Hazel se acerca a Tomás. Tomás, ¿sabes dónde estamos? Tomás, humilde, baja la cabeza. Dímelo tú. Hazel punto no dilow tú. Corta pausa. Tomás estamos en... La cárcel. Hazel punto ¿por qué? Tomás dilow tú. Hazel punto no tú. Tomás es que, no lo recuerdo bien, todavía. Hazel punto acuéstate. Descansa. Tomás se levanta y va hacia su cama. Durante un segundo mira el paisaje, ahora oscuro y borroso. Se desabrocha el pantalón, se sienta en su cama y se lo quita. Lino vuelve a recostarse en su lecho. Tomás es cierto, que van a matar a Tulio. Hazel punto sí. Se sienta en su cama. Tomás estaba, condenado a muerte. Lino sí. Tomás se mete en la cama. Silencio. Tomás no podría ser un simple traslado. Hazel punto. A los condenados a muerte ya no los llevan a otra prisión. Podría ser un traslado abajo. Max a celdas de castigo. Vuelve a su cama. Hazel. Pero entonces nos habrían bajado a todos. Tulio no hizo nada que no hubiéramos hecho nosotros. Lino. Si lo sacan solo a él, es porque se va a cumplir la orden de ejecución. Max. Y además le han ordenado salir con todas sus cosas. Tomás no entiendo. Hazel punto. En cada prisión lo hacen a su modo. En esta, cuando vas al paredón, tienes que salir con todo lo tuyo. Y dejarlo en oficinas. Lino si te trasladan a celdas de castigo también te dicen, con todo lo que tenga. Cuando oigas esa frase, no te será difícil deducir tu destino. Max y si te ordenan salir sin llevar nada, o es para locutorios o para diligencias. Tomás diligencias. Hazel punto interrogatorios, muy duros. Insoportables. Tomás se incorpora y lo mira. Breve pausa. Tomás estamos condenados a muerte, Hazel vacila en responder. Lino todos. Silencio. Tomás sí. Creo recordar. Explícame tú, Hazel. Hazel punto, enigmático, ¿por qué yo? Tomás no sé. Hazel va a su lado. Hazel punto. Poco importan nuestros casos particulares. Ya te acordarás del tuyo, pero eso es lo de menos. Vivimos en un mundo civilizado al que le sigue pareciendo el más embriagador deporte la viejísima práctica de las matanzas. Te deguellan por combatir la injusticia establecida, por pertenecer a una raza detestada, acaban contigo por hambre si eres prisionero de guerra, o te fusilan por supuestos intentos de sublevación, te condenan tribunales secretos por el delito de resistir en tu propia nación invadida. Te ahorcan porque no sonríes a quien ordena sonrisas, o porque tu Dios no es el suyo, o porque tu ateísmo no es el suyo. A lo largo del tiempo, ríos de sangre. Millones de hombres y mujeres. Tomás mujeres. Hazel punto y niños. Los niños también pagan. Los hemos quemado ahogando sus lágrimas, sus horrorizadas llamadas a sus madres, durante cuarenta siglos. Ayer los devoraba el Dios Moloch en el brasero de su vientre, hoy los corró el Napalm. Y los supervivientes tampoco pueden felicitarse, niños cojos, mancos, ciegos. A eso les hemos destinado sus padres. Porque todos somos sus padres. Corto silencio, habré de recordarte dónde estamos y con cuál de esas matanzas nos enfrentamos nosotros. No. Tú lo recordarás. Tomás, sombrío. Ya lo recuerdo. Haz el punto entonces ya lo sabes. Baja la voz. Esta vez nos ha tocado ser víctimas, mi pobre Tomás. Pero te voy a decir algo. Lo prefiero. Si salvase la vida, tal vez un día me tocase el papel de verdugo, Tomás entonces, ya no quieres vivir. Haz el punto debemos vivir. Para terminar con todas las atrocidades y todos los atropellos. Con todos. Pero, en tantos años terribles he visto lo difícil que es. Es la lucha peor, la lucha contra uno mismo. Combatientes juramentados a ejercer una violencia sin crueldad, e incapaces de separarlas, porque el enemigo tampoco las separa. Por eso a veces me posee una extraña calma. Casi una alegría. La de terminar como víctima. Y es que estoy fatigado. Silencio. Tomás porque, todo. Haz el punto el mundo no es tu paisaje. Está en manos de la rapiña, de la mentira, de la opresión. Es una larga fatalidad. Pero no nos resignamos a las fatalidades y debemos anularlas. Tomás nosotros. Haz el punto sí. Aunque estemos cansados. Baja la voz. Aunque nos espante mancharnos y mentir. Tomás, ¿qué está pensando? Luchaba yo también. Haz el punto sí. Tomás contigo. Haz el punto. En cierto modo. Tomás sí. Empiezo a recordar. Se pasa la mano por la frente. Pero a ti no te recuerdo. Haz el punto nunca me viste antes de venir aquí. Pero teníamos cierta relación. Tomás ¿cuál? Haz el punto, le oprime un hombro. Si la recuerdas, yo te ayudaré a comprender lo sucedido. Tomás, después de un momento. Víctimas. Haz el punto así es. Tomás sin remedio. Haz el punto no, no. Con remedio siempre. Tomás, lo piensa, las conmutaciones. Haz el punto, sonríe. Incluso las conmutaciones. Max esboza un movimiento de escepticismo y se arrebuja en su cama. Tomás pobre Tulio. La luz empieza a bajar. Lino la luna se esconde. Vamos a dormir. Se arropa. Haz el punto descansa, muchacho. Va al fondo y se mete en su cama. Oscuridad casi absoluta. Remota y débil, se oye la canturria de un centinela, centinela, alerta. Breves segundos. Otra voz, menos lejana, respondo, alerta el 2. Tomás los centinelas. Haz el punto como todas las noches. Tomás pero yo no quería oírlos. Otra voz, más cercana, alerta el 3. Sobre el fondo ya negro y tras el ventanal, una figura lívidamente alumbrada emerge poco a poco. Es Berta, y parece sostener algo en sus manos. Muy alta, casi flotante, la aparición absorbe la atención de Tomás, que no necesita volver la cabeza para percibirla. Oyese la cuarta voz, muy próxima, alerta el 4. La imagen de Berta separa los brazos y el derecho, extendido, vuelve su mano. De ella pende un inmóvil ratón blanco suspendido por el rabo. Otra voz, más lejana, alerta el 5. Con expresión dolorida, la imagen suelta el ratón, que cae a plomo. Sólo entonces la cabeza femenina se vuelve hacia Tomás y lo mira con indecible pena. La luz que ilumina a la figura decrece hasta extinguirse y las tinieblas se adueñan de todo, mientras se oyen, cada vez más lejanos, los gritos del sexto, del séptimo, del octavo centinela. Las cortinas se corren durante breves momentos. Dos cruda luz diurna. El ventanal ha desaparecido tras un lienzo de pared igual al resto de los muros. A la izquierda y en el lugar que ocupaba la cama plegable hay ahora otro petate. Lo único que subsiste de las imaginaciones de Tomás es la cortina del chaflán, donde aún se refugia una vaga penumbra. Sentado sobre su petate, Tomás, ensimismado. Su pantalón gris es idéntico al de los otros, su blusa, por fuera. Sentado a la cabecera de la cama en su petate, hace el chupete a la pipa vacía. Al extremo derecho de la mesa y sentado sobre el rollo de su petate, lino tamborilea sobre la rejilla. Cerca del extremo izquierdo y a sí mismo sentado, Max, con las manos enlazadas sobre la mesa. Unos segundos de silencio. Hace el punto Tomás, una pregunta por última vez. Cualquiera que sea tu respuesta, nada te reprocharé, te lo aseguro. Cuando te llamaron al locutorio, les dijiste a los guardianes algo que no nos hayas contado. Quizá ahora lo recuerdes. Tomás no, Max insinúa un gesto de incredulidad. Hace el punto tu cabeza aún está débil, no comentarías con ellos, o te dirían ellos a ti, cosas que hayas olvidado. Tomás no. Estoy seguro. Lino. Reflexiona. Entonces. Hace el punto que. Lino, después de un momento. Nada. Tomás que pude o me pudieron decir. Hace el punto no sé. Tomás lo mira, perplejo. Silencio. Tomás toca su petate, pensativo. Después toma un pellizco de su pantalón y considera la tela. Tomás ha estado lleno de imágenes asombrosamente nítidas. Y eran falsas. En cambio se me han borrado otras que, según vosotros, son las verdaderas. Max lo mira con aire suspicaz. He sufrido alucinaciones. Quizá las sufro todavía. Hace el, lo mira con interés, estoy loco, Hace el. A eso los médicos le llamáis locura. Pero si lo estoy, como lo reconozco. Hace el punto supongo que ha sufrido lo que los médicos llaman un brote esquizofrénico. Sin embargo, no puedo asegurarte nada porque yo. Sonríe. No soy médico. Tomás, asombrado. No es la primera vez que oigo eso. ¿Quién lo dijo antes? Señala a Lino. Sí. El ingeniero. Lino yo no soy ingeniero, Tomás. Tomás tampoco. Lino soy tornero. Tomás tornero, Lino asiente. Hace el punto. Y tú siempre le entendías ingeniero. Nos cambiabas los oficios. Porque yo sí soy ingeniero. Tomás. Tú. Max no pongas esa cara. Siempre lo has sabido. Tomás te aseguro que no. Max, a los otros dos. No le puedo creer. Tomás tampoco eres tu matemático. Max. Irónico. Según se mire. Números por todas partes, sí. Pero de cálculo integral, nada. Un pobre tenedor de libros, como tú sabes muy bien. Lino antes le creías. Max pues ya no le creo. Breve pausa. Tomás, haz el punto, porque me empeñaría en que tú fueras médico. Haz el punto. Yo ideé toda esa historia del enfermo en la cama para aprovechar el rancho del muerto. Lino qué buena falta nos hacía. Haz el punto pero sospecho que te inventaste un médico porque lo necesitabas. Era otro buen indicio, que me alegró. Sonríe. Y procuré no ser demasiado mal médico para ti. Lino vino realmente Berta a locutorios. Tomás, se levanta, turbado. Da unos pasos. Sí. Me costó trabajo reconocerla. Mal peinada, mal vestida. Desmejorada. Lo estará pasando muy mal. Pasea, reprimiendo su emoción. Estudiaba técnicas de laboratorio. Pero ninguna fundación la ha becado. Acababa de perder su empleo cuando me detuvieron. Haz el punto, ¿recuerdas eso? Tomás, mira por la ventana invisible. Solo la tengo a ella en el mundo. De niño me quedé sin padres y nadie me costeó estudios. He trabajado en mil cosas, he leído cuánto he podido. Quería escribir. Y ella me animaba. No me atreví a complicarla en nada. La habrán interrogado de todos modos si acaso la hayan golpeado. Berta. Quizá no la vuelva a ver. Una pausa. Abstraído, Lino inicia sus canturreos. Desde la rejilla de la puerta llega una voz metálica. Voz atención. El C96, preparado para locutorios. Lino calla. Tomás levanta la cabeza. Max, se levanta, es a mí. Voz atención. Preparado para locutorios el C96. Max. Alegre. Mientras se pasa los dedos por el cabello para alisárselo, tengo visita. Tomás, a los otros. Será su madre. Max claro. Mi madre. Corre a la puerta para escuchar. Lino, pensativo. Luego no estamos incomunicados con el exterior. Max pues no. Después de la visita de Tomás, la mía lo confirma. Quizá vengan mañana tus padres, Lino. Lino ojalá. Max, escucha. Calla. Haz el punto, para sí. Sin embargo, no es lógico. Max yo creo que sí. Se han limitado a aislarnos en la celda por unos días en atención a que estamos condenados a la última pena. Haz él lo mira, incrédulo. Lino quizá te traiga comida. Max nos vendría muy bien, pero no sé. La pobre apenas puede. Lino, pesimista. O tal vez traiga y no se la admitan. Max ya están aquí, ruido de llave. Se abre la puerta a medias. Al fondo se columbra el panorama de las celdas. El ayudante está en el quicio y viste un uniforme negro, gorra de visera y correaje del que pende una pistolera. Ayudante punto. C96, a locutorios. Max sí, señor. Se ilí la puerta se cierra. Una pausa. Tomás, se sienta en el petate de Max. De uniforme. Lino el ayudante. Tomás sí. Lino siempre vino de uniforme. Se levanta y pasea, cabiloso. Haz el punto. Tomás. Ya ves que tu trastorno era pasajero. Lino se encarama de un salto a la cama de hierro y se sienta a los pies de Assel. Lino oye, Asal. Assel le indica que se calle. Tomás, sigue el hilo de sus reflexiones, por debilidad. Lino escucha, Asal. Haz el punto después. A Tomás. Por debilidad y para huir de una realidad que te parecía inaceptable. Tomás no sigas. Lino, impaciente, te quisiste matar. Lo sabe toda la prisión. Haz el punto no, Lino. Así, no. Lino sí, hombre. Hay que acortar etapas. Tomás, se levanta, es cierto. Me quise tirar por esa barandilla. Señala a la puerta. Haz el punto, salta al suelo y se le acerca, y yo lo impedí, muy afectado, Tomás lo mira y se aleja unos pasos. Haz el va tras Tomás y lo toma de un brazo, calma. Si te acuerdas de todo, calma. Tomás, se desprende, angustiadísimo. Yo os denuncié. Lino, se sienta sobre el petate de Asal, que... Haz el punto sí, nos denunciaste. Estabas más cerca de la cabeza de lo que suponías. Lo supiste después. Tomás y tú caíste por mi culpa, Asal. Haz el punto yo y otros, sí. Tomás, se ahoga. Y nos condenaron a muerte. Haz el punto, le sujeta por los brazos, te dije que te ayudaría a comprenderlo. Serénate. Tomás, baja la cabeza. He comprendido. Haz el punto, no has comprendido nada. Te faltan veinte años para comprender. Tomás se apoya en la mesa, con un rictus de dolor. ¿Qué te pasa? Tomás, me siento mal. Me duele. Haz el punto, pasará. Tomás, el vientre. Desencajado, mira la cortina. Corre como un veodo y se oculta tras ella. Haz el menea la cabeza con melancolía y se recuesta en la mesa. Haz el punto, no te desmorones, muchacho. Te sorprendieron repartiendo octavillas, delataste a quien te las dio, él delató a su vez y nos atraparon a todos. ¿Me oyes? Tomás. Tomás, su voz. Sí. Haz el punto, hablaste porque no pudiste resistir el dolor. Tomás, su voz. Soy un ser despreciable. Haz el punto, deniega. Eres un ser humano. Fuerte unas veces, débil otras. Como casi todos. Lino pero delató. Haz el punto, seco, y que, Lino se encoge de hombros, él ya ha juzgado. Tomás, su voz. Un traidor. Haz el punto, estamos cerca de la muerte. Palabras como esa ya no me dicen nada. Tomás. Su voz, no puedo perdonarme. Haz el punto, por eso te quisiste matar. Y por eso, cuando yo lo evité, tu mente creó la inmensa fantasía de la fundación, desde el bello paisaje que veías en el muro hasta el rutilante cuarto de baño. La cortina se eleva y desaparece en la altura. Al tiempo, la luz del rincón se iguala con la de la celda. En el ángulo, sucio y costroso de humedad, no hay más que un retrete sin tapadera con su alto depósito, su botón para descargarlo y, a media altura, un grifo sobre un escurridero de metal. A un lado, la vieja escoba. Al otro, papeles arrugados por el suelo. Muy pálido, Tomás está acuclillado sobre la taza, con un papel en la mano del que, sin duda, acaba de servirse. Nada más levantarse la cortina, mira a sus compañeros y se lanza al suelo, avergonzado, tirando el papel a la taza y subiéndose el pantalón. Tomás, se abrocha torpemente. Me veíais. Lino y tú a nosotros. Aquí todos estamos hartos de vernos las nalgas. Haz el punto pero tú te creías oculto por alguna puerta, o alguna cortina. Tomás asiente, hasta ahora mismo. Tomás y... Lino el pudor, j.e. ¡Qué lujo! Haz el punto acabas de perder tu último refugio. Ya estás curado. Lino descarga el agua. Tomás y... Oprime el botón. El depósito se descarga. Sin atreverse a mirar a Hazel, Tomás se enfrenta a Lino con ojos humildes y éste le devuelve una dura mirada. Entonces cruza y va a sentarse al petate de la derecha, dándoles la espalda. Haz el punto Tomás, nadie puede ser fuerte si no sabe antes lo débil que es. Tomás por favor, no digas nada. Haz el punto crees que intento consolarte como a un niño. No. Solo quiero afianzar tu curación. Tomás. ¿Para qué? Haz el punto trastornado, no sirves, en tus cabales, sí. Tomás tú caíste por mi culpa. Haz el punto yo y los mejores hombres que aún quedaban. Se acerca él. Tomás oculta el rostro entre las manos. Una catástrofe. Antes de enloquecer has tenido tiempo de ver ciertas miradas de desprecio en esta misma prisión. Algún compañero llegó a insultarte en el patio. Se acerca un poco más. Pero no pudiste resistir el dolor. Lino debió resistir. Haz el punto de vio, sonríe. Actitudes tajantes, solemnes palabras, traición, traidor. Tú se las lanzas y él las reclama. En el fondo, los dos sois iguales, dos chicuelos. Te han torturado a ti alguna vez. Lino una buena somanta ya me han dado. Haz el punto entonces cállate, porque eso no es nada. Se sienta sobre la mesa. Y escucha lo que le voy a decir a Tomás. A Tomás. A mí sí me han torturado. La primera vez, hace muchos años. Mi deber, lo sabía igual que vosotros, callar. Breve pausa. Pero hablé y mi delación costó, al menos, una vida. Tomás levanta la cabeza sin volverse. Lino no pierde palabra. ¡Qué sorpresa! Eh. Un compañero tan respetado y tan firme como Asal, delataría bajo el dolor físico. Imposible pensarlo. Pues Asal delató. Su carne delató, después de chillar y chillar como la de un ratoncito martirizado. Y ahora, decime vosotros qué es Asal, un león o un ratoncillo, breve pausa. El patio de esta cárcel se llena todos los días de ingenuos que lo tienen por un león. Pero él sabe, desde entonces, que siempre puede portarse como un ratoncillo. Todo depende de lo que le hagan. Y que no tiene el derecho de despreciar a ningún otro ratoncillo. Se sienta algo más cerca de Tomás. ¿Por qué su mayor temor sigue siendo ese? Año tras año, lo que le quita el sueño es que se sabe como un molusco blando y sensible entre los dientes de un mundo de hierro. Algo se ha curtido, cierto. A veces, ha resistido. Pero sabe que no podría resistir indefinidamente. Y así lleva media vida, temblando de miedo, y de remordimiento por aquel desdichado, a quien sus palabras mataron. Alino. Sé lo que piensas, jovencito. Va a su lado. Yo he sido como tú, y no sólo como Tomás. ¿Piensas que un hombre con tanto miedo no debe actuar? Lino desvía la vista. Claro. Hay que pensarlo, y creer en que se puede callar aunque lo destrocen a uno vivo. Son las consignas. Los deberes. Pero todos tenemos miedo y todos podemos llevar dentro un delator y, sin embargo, hay que actuar. Ya sé que no hay que decirlo, que no os debo desmoralizar. Pero en una ocasión muy especial, como esta, hay que ser humildes y sinceros. Pasea un poco, se vuelve hacia Tomás. Tomás, me he visto en ti y he querido salvarte. Yo lo logré y tú debes lograrlo. Se acerca, le pone una mano en el hombro. No te avergenses ante mí de tu debilidad, no es mayor que la mía. Lino lo mira, cabiloso. Salta de la cama y abre el grifo del rincón para beber. Tomás estalla en repentinos sollozos y, sin volverse, le toma a Sel la mano que éste le puso en el hombro. No, hombre. Sin llorar, se aparta y pasea. Lino cierra el grifo, se vuelve a mirarlos y se enjuga los labios en una manga. Después va al frente y mira por la ventana invisible. Al pasar a Sel por detrás lo retiene un instante por un brazo, sin volverse. Lino. Para diputado no tenías precio. Risueño, a Sel le da una palmada en el hombro y se sitúa a su lado, mirando también al exterior. A Sel punto ya no es fácil que lo llegue a ser. ¿Qué querías decirme antes? Lino una idea y ya que me inquietaba. Pero iba descaminado. De buena fe y medio chiflado todavía, es evidente que Tomás les dijo algo a los guardianes. Si os delató antes, también ahora habrá sido el delator. Tomás levanta la cabeza y los mira con asombro. A Sel punto, lento, delator, ¿de qué? Lino tú lo sabrás. Yo no estoy en el juego. Tomás se levanta, denegando. A Sel aferra a Lino por un brazo y lo arrastra hacia atrás. A Sel punto a qué te refieres. Lino le has preguntado varias veces si era el culpable de que no nos trasladasen a celdas de castigo. Si había dicho algo, ¿qué te preocupa y que yo ignoro? Tomás. ¿Se adelanta? No. A Sal, en mi cabeza ya no quedan nieblas. Me acuerdo de ese proyecto. Pero a ellos no les he dicho nada. Lino un proyecto. Tomás que tú no conoces. Tulio si lo conocía, también lo recuerdo. A Sel punto. Todo habla contra mí, pero te juro que nada he dicho. Puedo enloquecer, pero mentirte, no. Mentirte, no. Lino cualquiera sabe. A Sel punto dice la verdad. Si mintiese, otro habría sido su comportamiento. No habría reconocido su trastorno ni su culpa. Lino está seguro. A Sel punto y tú. Tan claro como la luz del día. Lino. Va a la mesa y se sienta en el petate de la izquierda. Es posible. Pero entonces, yo no he pensando ninguna tontería. A Sel punto, se sienta en el borde de la mesa. Explícate. Lino tú querías que nos trasladasen a celdas de castigo. Tomás se sienta al otro lado de la mesa. A Sel punto. ¿Por qué? Lino vamos, a Sal. Las ganas de lograr ese traslado no las has podido disimular. A Sel punto es que me alarmaba la falta de lógica. Lino me crees tonto. Te alarmaba que no nos trasladasen. Los nervios, la irritación y hasta ciertas palabras sospechosas se te han escapado muchas veces. A Sel punto, mirándolo con leve inquietud, sonríe y suspira. Bien. Admitámoslo. En nuestras circunstancias es difícil no errar. Habría que ser una máquina. Admitamos que propuse la treta de hacer pasar por enfermo al muerto por dos razones, la primera, remediarnos algo con su comida. Y la segunda. Sí. Lograr el castigo de nuestro traslado a los sótanos. Lino y no nos trasladan, y tú piensas que alguien les ha puesto en guardia. A Sel punto. Tulio no pudo ser. Ni Tomás. Precisamente por su flaqueza anterior nunca lo habría dicho. Lino solo quedamos dos. A Sel punto no sabíais nada. Lino pero nos habíamos percatado muy bien de que ansiabas ese traslado. A Sel punto, deniega, pensativo. Tú tampoco, es evidente. Murmura, será posible. Tomás puede suceder que los otros hayan sufrido algún percance. A Sel punto sería demasiada coincidencia, y habrían buscado la manera de avisarme. Lino no sé de quiénes habláis, pero para mí no hay duda, Max. Hace días que lo sospecho. A Sel punto. Con Ademán consternado, ¿por qué? Lino y porque un soplón es un soplón, A Sel lo mira, cabiloso. Lino baja la voz. Le vi un día hablando con un guardián. Se reían. Tomás le llevaría el aire. Lino él siempre lleva el aire. También a ti te llevaba el aire mejor que nadie hasta que dijo que ya no te creía. A Sel punto es grave lo que dices. Lino aquel día lo habían llamado, como hoy. Pero no estaba en locutorios. Desde la puerta del patio lo vi pasar, a prisa y riéndose, con el guardián. A Sel punto. Al fondo del rastrillo. Lino sí, y hacia la derecha. No hacia locutorios, sino hacia la oficina. Tomás pudieron llamarlo por cualquier motivo. A Sel punto, cabiloso. Pero no nos lo dijo. Lino no. Al volver al patio dijo solamente que venía de ver a su madre. A Sel punto. ¿Estás seguro de que era él? Lino seguro. Pero hay más. A Sel punto di. Lino patapalo. El cojo que está en una de las celdas de ahí enfrente. ¿Y qué es un as en eso de levantar la mirilla desde dentro? Hará como diez días me dijo algo en el patio. Somos amigos, caímos juntos. Y no es ningún mentiroso. A Sel punto es un hombre cabal. Lino pues el día anterior Max había tenido una de sus visitas. Y patapalo lo vio volver a esta celda, despacito, atracándose de cosas que traía en su paquete. Mientras el guardián esperaba para abrir a que terminase, muy divertido. A Sel punto está feo, pero cualquiera puede tener una flaqueza por los pasillos si acaba de recibir un paquete. Lino tú no. Ni yo. A Sel punto no estés tan seguro. Lino. Y la risita del guardián, esperando a que terminase de zampar. Con ninguno de nosotros habría esperado. A Sel punto eso es cierto. Lino él es el soplón. Aquí todos nos hemos enfurecido alguna vez. Incluso tú, Asal. Él, nunca. Siempre tranquilo, chistoso. Tenía una seguridad que nos falta a los demás. A Sel punto por qué no nos informaste a tiempo de todo eso. Lino, gruñe. Yo nunca me he fiado de nadie. Baja la voz. Ni de ti. Pausa. A Sel punto va a volver. Lino y pronto. Va hacia la puerta para escuchar. A Sel punto, nervioso. Nos queda poco tiempo. Se levanta. Es necesario que compartas el plan, Lino. Si nos hubiesen trasladado os lo habría explicado abajo. Pero algo sospechan, no hay duda. Sospechan de mí y no de vosotros. Tú fuiste el último en venir, Lino, y a Tomás, lo cree enchiflado. Max les habrá dicho tan solo que yo quiero ir a celdas de castigo. He sido imprudente y ya no me dejarán pisarlas, pero quizá a vosotros sí, más adelante, si se os ocurre algo para que os castiguen. Si lo conseguís, tenéis una posibilidad de escapar. Se detiene a escuchar junto a la puerta. Lino, con exaltación, de evadirnos. Ya estás hablando. A Sel punto, los reúne. Mi profesión me dio hace tiempo la oportunidad de conocer los planes de toda esta zona. Y del edificio. Las celdas de castigo no están junto al muro exterior, no hay que temer cimientos gruesos. Son sótanos, con ventanucos a uno de los patios. A un metro tan solo de profundidad y a unos dos metros aproximadamente tras la pared opuesta al ventanuco, o sea, hacia afuera de la celda, comprendéis. Acciona, cruza una alcantarilla. Si se orada un túnel desde el borde de esa pared, con una inclinación de unos 27 grados, sus manos dibujan en el aire el triángulo, a los dos metros y 25 centímetros, más o menos, se llegará al muro de la alcantarilla. Si se lo agujerea, hay que caminar por ella hacia la derecha. A unos 20 metros es casi seguro que hay una reja. Hay que limarla. Una vez atravesada, se entra en el colector del norte. Allí hay que tener ojo, puede haber poceros. Lo mejor es caminar hacia la izquierda y probar alguno de los pozos de salida. Es paraje poco vigilado. Lino, atónito. ¿Te has vuelto loco? A Sel punto no. ¿Lino con qué se hace eso? Con las uñas. A Sel punto, entre los dos, se apoya en la mesa, habéis retenido el ángulo, la dirección. Tomas el hueco, mitad en el suelo y mitad en la pared opuesta al ventano, para poder cubrirlo con un petate. Es lo mejor. A Sel punto exacto. Tomas 27 grados de inclinación y unos 2 metros y 25 centímetros hasta la alcantarilla. A Sel punto pero mucho cuidado. Solo puede resultar desde las celdas 14 o 15. Si os llevan a otra, no es posible. Lino ¿Por qué? A Sel punto. Son las dos únicas cuyos tragaluces dan al mismo patio donde están las ventanas del retrete de la segunda galería común. Lino ¿Y qué? A Sel punto, baja la voz. En la galería hay dos compañeros a toda prueba. No hace falta que sepáis sus nombres. Han logrado pasar y esconder una lima, una barra de hierro, una cuerda y una espuerta. La barra, para excavar el túnel. Las cucharas también valen, son duras. Todas las noches, después del último recuento, uno de ellos va al retrete y se está allí una media hora. Si oye en el suelo tres golpes y uno más, así, pan pan pan, pan, localizará de cuál de las dos celdas vienen y descolgará la espuerta con las herramientas hasta el ventanuco. Lino y el ruido. A Sel punto hay que trabajar toda la noche y dormitar lo que se pueda durante el día. Todo ese subsuelo es muy terroso, pasados el muro y el piso, la resonancia es pequeña. Tomás y los escombros. A Sel punto la espuerta subirá durante la noche cuantas cargas pueda. Ellos tampoco dormirán. Lo que quede, al agujero otra vez y bajo los petates. Lino y si cachean. A Sel punto en esas celdas no suelen hacerlo. Las creen muy seguras. Tomás donde meterán ellos las piedras y la tierra. A Sel punto lo que no puedan desperdigar por los retretes y las ventanas exteriores, en los cajones de la basura. En el basurero general siempre hay cascotes porque están edificando el ala oeste. Si los barrenderos de la galería se callan y lo harán aunque no entiendan nada, porque son compañeros todo irá adelante. Lino ¿Cuántos días calculas para acabar el túnel? A Sel punto entre dos. ¿Unas seis noches? Quizá. Tomás sacando fuerzas de flaqueza. A Sel punto sí. Tomás con el peligro constante de que nos sorprendan, de que atrapen a los compañeros de la galería. A Sel punto con un peligro mayor aún, la ejecución antes de lograr ese traslado. Tomás. A Tulio y a mí nos confiaste ese proyecto. Pero ahora, explicado a fondo, lo veo imposible. A Sel punto y tú, Lino. Lino se puede intentar. Y además, si lo conseguimos, yo sé a dónde ir. Tomás, se levanta y pasea, desasosegado, es absurdo, haz al. Eso no es la libertad, sino el infierno. Cavar como topos en un túnel negro donde ni puedes moverte. Sin fuerzas, sin comida. Hundirse en la tierra para morir agotados en la oscuridad, o bajo un derrumbe, devorados por la fiebre, perdidas las pocas energías que nos restan. Es increíble. Una ilusión. A Sel punto es tan increíble como la libertad. Ese túnel será el infierno si no crees en ella. Tomás nos oirán, nos sorprenderán. A Sel punto prefieres el paredón, Tomás se detiene, inmutado. Lino métetelo en la cesera, novelista. Puede pensarse, luego puede hacerse. Tomás, débil. Ni siquiera lograremos que nos trasladen. Lino ya veremos. Tomás se sienta, sin fuerzas, en la cama de hierro. Tomás, haz el punto. Si tú pudieras venir con nosotros. A Sel punto sospecho que he perdido la partida. Pero vosotros dos la podéis ganar. Pensadlo. Lino ¿por qué no han intentado escapar esos compañeros de la galería? A Sel punto no se puede entrar en celdas de castigo con las herramientas. Cachean antes. Y ellos no están condenados a muerte, todavía. Tomás nos ayudan abnegadamente. A Sel punto así es. Silencio. Lino. ¿Qué hacemos con Max? Tomás habría que cerciorarse. Si nos equivocásemos. Lino, pasea, después de lo que os he contado. A Sel punto y la visita de Berta a Tomás lo confirma. Tomás ¿por qué? A Sel punto él les informaba cuando le llamaban a locutorios. Para seguir llamándolo sin levantar nuestras sospechas, autorizaron antes la visita de tu novia. Lino y ahora está informando. Aunque de nada concreto, por fortuna. A Sel punto disponernos de poco tiempo. Escuchadme bien, hay que disimular. Nuestra inferioridad de condiciones nos obliga a la astucia. Si enseñamos nuestras bazas, leve sonrisa hacia Tomás, la Fundación nos aplastará sin contemplaciones. Lino Asal, hay que anular a los chivatos. Si son un arma de la Fundación. Se interrumpe, bueno. Ya estoy yo hablando también de la Fundación. A Sel punto sigue. Lino precisamente por nuestra inferioridad de condiciones, hay que anular implacablemente cualquier arma del enemigo. A Sel punto no en la cárcel. Las represalias son siempre más duras. Lino pero no comprendes. A Sel punto tú no comprendes. Eres joven y ardes en ganas de actuar. Yo llevo muchos años en esto y sé que no es lo más práctico. Para proteger a los compañeros de la galería, para conseguir la evasión, hay que ser cautos. Lino y permitir que esa rata siga espiando. A Sel punto. Lo hará sin resultado. Prevendremos a toda la prisión. Lino también es práctico desenmascararlo y hacerle temblar. Si comprueban que hemos descubierto a uno de sus chivatos, lo anulan, porque ya no les sirve. Y disminuimos su fuerza. A Sel punto la redoblamos. Les incitamos a que nos corten el poco resuello que nos dejan. Sonríe con tristeza. Lino, he vivido muchas derrotas provocadas por no haber medido bien la pobreza de nuestros medios. Pero nadie escarmienta en cabeza ajena. —¿Estás muy callado, Tomás? —¿Qué opinas tú? —Tomás no sé qué decir. Es todo tan complicado. —Lino para mí, no. —Yo le arrancaré la careta. A Sel punto provocarás una catástrofe. —Lino para forzarle a confesar hay que acosarlo ahora. Inmediatamente después de la supuesta visita de su madre. —¿Tomás por qué? —Lino. —Se me ha ocurrido una trampa. —A Sel punto cuál. —Lino dejadme pensarla bien, se sienta, cabiloso. —A Sel punto no quieres decírmela. —Te temo. —Lino se encoge de hombros. —Tomás habría que pensar algo. —Pero no tenemos tiempo. —A Sel punto, suspira. —No Lino no quiere darnoslo. —Lino, por Max, señalando a la puerta, él no nos da tiempo. —A Sel punto Lino, hazme caso. —No lo hagas. —Lino déjame pensar. —A Sel punto piénsalo. —Pero bien. —Pausa. —Tomás ya no tardará. —A Sel punto no, chupa su pipa. —Lino modula, muy quedito, sus canturrias. —Tomás. —A sal. —A Sel punto qué. —Tomás nunca te has preguntado si todo esto es, real. —A Sel punto la cárcel. —Tomás sí. —A Sel punto quieres volver a la fundación. —Tomás ya sé que no era real. —Pero me pregunto si el resto del mundo lo es más. —También a los de fuera se les esfuma de pronto el televisor, o el vaso que querían beber, o el dinero que tenían en la mano. —O un ser querido. —Y siguen creyendo, sin embargo, en su confortable fundación. —Y alguna vez, desde lejos, verán este edificio y no se dirán, es una cárcel. —Dirán, parece una fundación. —Y pasarán de largo. —A Sel punto así es. —Tomás no será entonces igualmente ilusorio el presidio. —Nuestros sufrimientos, nuestra condena. —A Sel punto y nosotros mismos. —Tomás, desvía la vista. —Sí. —Incluso eso. —Hasel punto. —Todo, dentro y fuera, como un gigantesco holograma desplegado ante nuestras conciencias, que no sabemos si son nuestras, ni lo que son. —Y tú un holograma para mí, y yo, para ti, otro, algo así. —Tomás algo así. —Hasel punto ya ves que lo he pensando. —Lino los miró, estupefacto, y aparta de sí con un desdeñoso manoteo tales elucubraciones para engolfarse en su cavilación. —A Sel, sonríe. —A Lino le parece una tontería. —Pero yo sí lo he pensando. —Tomás. —¿Y si fuera cierto, a qué escapar de aquí para encontrar una libertad o una prisión igualmente engañosas? —La única libertad verdadera sería destruir el holograma, hallar la auténtica realidad, que está aquí también, si es que hay alguna. —O en nosotros, estemos donde estemos. —Y nos pase lo que nos pase. —Hasel punto, después de un momento. —No. —Tomás ¿por qué no, largo silencio, por qué no, haz al? —Hasel punto tal vez todo sea una inmensa ilusión. —¿Quién sabe? —Pero no lograremos la verdad que esconde dándole la espalda, sino hundiéndonos en ella. —Con una penetrante mirada. —Y yo sé lo que te pasa en este momento. —Tomás, trémulo, ¿el qué? —Hasel punto no es que desprecies la evasión como otra fantasía, sino que te acobardan sus riesgos. —No es desdenante un panorama quizá ficticio, sino temor. —Así, no vale. —Tomás baja la cabeza. —Hasel sonríe. —Duda cuanto quieras, pero no dejes de actuar. —No podemos despreciar las pequeñas libertades engañosas que anhelamos, aunque nos conduzcan a otra prisión. —Volveremos siempre a tu fundación, o a la de fuera, si las menospreciamos. —Y continuarán los dolores, las matanzas. —Tomás. —¿Acaso ilusorias? —Hasel punto eso se lo tendrías que preguntar a Tulio. —Aunque sea otro holograma, al que ya han destruido. —Tomás, turbado. —Perdona. —Mi fundación aún me tiene atrapado. —Se sienta. —Hasel punto no. —Tú ya has salido de ella. —Y has descubierto una gran verdad, aunque todavía no sea la definitiva verdad. —Yo la encontré hace años, cuando salí de una cárcel como esta. —Al principio, era un puro deleite, deambular sin trabas, beberme el sol, leer, disfrutar, engendrar un hijo. —Pronto noté que estaba en otra prisión. —Cuando has estado en la cárcel acabas por comprender que, vayas donde vayas, estás en la cárcel. —Tú lo has comprendido sin llegar a escapar. —Tomás entonces. —Hasel punto entonces hay que salir a la otra cárcel, pasea, y cuando estés en ella, salir a otra, y de esta, a otra. —La verdad te espera en todas, no en la inacción. —Te esperaba aquí, pero solo si te esforzabas en ver la mentira de la fundación que imaginaste. —Y te espera en el esfuerzo de ese oscuro túnel del sótano. —En el holograma de esa evasión. —Tomás me avergüenzo de haber delirado tan mal. —Hasel punto estabas asustado. —Te inventaste un mundo de color de rosa. —No creas que demasiado absurdo. —Estos presidios de metal y rejas también mejorarán. —Sus celdas tendrán un día televisor, frigorífico, libros, música ambiental. —A sus inquilinos les parecerá la libertad misma. —Habrá que ser entonces muy inteligente para no olvidar que se es un prisionero. —Pausa. —Tomás hay que discurrir algo para bajar los tres a los sótanos. —Contigo al lado me atreveré a todo. —Preferiré el túnel al paisaje. —Hasel punto, le pone una mano en el hombro. —Nunca olvides lo que voy a decirte. —Has soñado muchas puerilidades, pero el paisaje que veías, es verdadero. —Tomás, no comprende. —También se ha borrado. —Hasel punto ya lo sé. —No importa. —El paisaje sí era verdadero. —Tomás lo mira, asombrado. —Lino alza la cabeza y escucha. —Se levanta y corre a la puerta. —Lino se acercan. —Y ya tengo mi trampa. —Hay que decirle que también a mí me han llamado al locutorio. —Sí. —Hasel punto, corre a su lado y le acerra un brazo, eso es muy endeble. —Lino, se deshace, tú déjame hacer. —Tomás. —No sabré mirarle a los ojos. —Busca sobre la mesilla el libro viejo y se sienta a la derecha de la mesa, abriéndolo ante sí. —Lino ya están aquí, se aparta de la puerta y se recuesta en el borde de la mesa. —Ruido de llave. —Con una demanda de contrariedad, Asel sube al lecho y se sienta en su petate. —La puerta se entreabre y entra Max, sonriente. —Se cierra la puerta. —Max hola. —Asel punto cómo has encontrado a tu madre. —Max pobrecilla. —Echa una pavesa. —Pero animosa. —Melancólico. —Convencida de que sus gestiones lograrán mi conmutación. —Ojalá no se equivoque. —Lino te ha traído comida. —Max, ríe, avanza y le palmea en el hombro, tú tenías que preguntarlo, Hambrón, suspira. —No le han admitido el paquete. —Han dicho que ya era demasiada condescendencia a permitirnos visitas. —Cruza. —Se apoya en un hombro de Tomás, tú lees eso. —Tomás, sin levantar la vista, ¿qué quieres? —Me aburro. —Max, se sienta a su lado. —Eran más bonitos los libros de pintura, ¿verdad? —Tomás, avergonzado. —Por favor. —Max los veías realmente. —Tomás me lo parecía. —Max, irónico. —Te lo parecía. —Bien, hombre. —Como quieras. —Y mira, escéptico, a Assel. —Después pasea hacia la izquierda. —A su espalda, Lino se incorpora, va a hablar. —Assel lo advierte, salta de la cama y lo sujeta, denegando, pero Lino se desprende. —Lino has estado hasta ahora mismo en el locutorio, Max. —Max naturalmente. —¿Dónde, si no? —Lino pues es muy raro. —Max ¿por qué? —Lino ¿por qué no te he visto? —Max tú. —Lino. —Me han llamado cinco minutos después de llamarte a ti. —Mis padres han venido. —Y tú allí no estabas. —Ni tu madre. —Breve pausa. —Asel finge arreglar algo en su petate. —Max ¿qué juego es este? —Asal. —Asel. —Si no lo sé, Max. —Lino también acaba de llegar. —Max. —Cruza y le pone una mano en el hombro a Tomás. —Tomás, ha tenido visita Lino. —Tomás, con dificultad. —Sí. —Max, ya no duda de qué sospechan, intenta desorientarlos. —Bueno, ya me explicaréis. —Lino, seco, ¿el qué? —Max la broma. —No hay duda de que los tres estáis de acuerdo. —Ríe. —Incluso nuestro fantástico novelista. —Le da a Tomás una palmada en la espalda. —¿Por qué yo he estado en el locutorio? —Y el que no estaba allí eras tú, Lino. —Lino, se vuelve hacia él y se apoya en la mesa. —Así que uno de los dos miente. —Max no estabas, Lino, echa a andar, alterado, y ya no me gusta la broma, si es que es broma. —Porque más bien me parece, una suspicacia repugnante, que no sé cómo entender. —Hazé el punto pero si él no te ha visto. —Max, se encara con él, tú también mientes. —Él no ha salido de la celda. —Lino y tú has ido al locutorio Maxi, se detiene, respirando con fuerza. —Lino se le acerca, muy risueño, y le pone las manos en los hombros. —Lino está bien, hombre. —He sido un tonto al creer que picarías el anzuelo. —Mis padres no han venido. —¿Y tu madre? —Max, pálido. —Quítame las manos de encima. —Lino, sin quitárselas, le empuja. —Anda, siéntate. —Vamos a hablar clarito. —Le obliga a sentarse en su petate. —Hace unos días estábamos en el patio y te llamaron. —Visita extraordinaria. —¿Te acuerdas? —Se sienta sobre la mesa. —Max, displicente. —Sí. —Lino si viste o no a tu madre, tú lo sabrás. —Pero también estuviste en la oficina. —Max, eso es mentira. —Lino ha. —Te has descubierto. —Deberías haberlo justificado y lo has negado. —Te llevaba el guardián de los bigotes. —Y os reíais a placer. —Casi parecíais dos novios. —Max no toleró esa patraña, intenta levantarse. —Lino, lo vuelve a sentar de un empellón, siéntate. —Max es un infundio. —¿Quién me vio? —Di. —Otro guillado como Tomás. —No me sorprendería, aquí ven visiones muchos más de los que suponemos. —¿Quién sabe si fue el mismo Tomás? —A Tomás, me viste tú. —¿O aseguraste haberme visto, para que no sospechasen de ti? —Tomás, ¿qué estás inventando? —Lino, le atenaza un brazo, calla, soplón. —Esa treta no vale pero te denuncia aún más, tebillo. —Max tú. —Lino. —Desde la puerta del patio. —Se levanta. —Max me confundirías con otro. —Lino no tengo telarañas en los ojos. —Y otros compañeros tampoco. —Hace unos diez días te vieron desde una de las mirillas de ahí enfrente. —Se sitúa a sus espaldas y le pone las manos en los hombros. —Volviendo a la celda de otra de tus visitas. —Nos traías el paquete que recibiste y lo compartimos. —Max menos mal que lo recuerdas. —Compartí el paquete. —Lino sí. —Después de atracarte ahí fuera antes de entrar. —Breve pausa, ya no niegas. —Claro. —Has comprendido que te vieron. —Y a ese mismo guardián, al de los bigotes, lo vieron también, muerto de risa, esperando a que terminases de tragar. —Ríe suavemente, te has quedado mudo. —Max, baja la cabeza. —Fue una debilidad y os pido perdón. —Todos tenemos hambre, y el paquete era mío, pero no soy un chivato. —Lino entonces es que te gusta hablar con los guardianes. —Ya nos dirás de qué. —Max no. —Os equivocáis. —Ese hombre. —No sé. —Debe de ser marica. —Me sonríe, me retiene para decirme tonterías sin sentido. —Comprenderéis que no os iba a hablar de unas asiduidades, que me avergonzaban. —Lino, se sienta sobre la mesa, a su lado. —No eres tonto, no. —Pero si tú no eres el chivato, ¿quién es? —No nos llevaron abajo, nos permiten visitas. —Alguien de esta celda les está informando. —Azal es un preso muy significado y le han puesto al lado un espía. —Azal inicia un movimiento de advertencia, ¿quién es el soplón? —Tomás. —Max yo ya no digo nada. —Estáis locos. —Lino ¿por qué ya nada puedes decir? —Es muy difícil tu oficio, bribón. —Hay miles de ojos mirándonos a todos. —Tarde o temprano te descubren. —Max. —No has descubierto nada ni has probado nada. —Lino no. —Bien. —Entonces quedamos en que tu madre te ha visitado. —Max esa es la verdad, y no hay otra. —Lino y no le han dejado darte el paquete. —Max no. —Esta vez, no. —Lino. —Encerrarse en la negativa en vez de justificar, eh. —Pero puede ser otro error mortal. —Se inclina hacia él. —Échame y el aliento. —Max cómo. —Lino, se levanta y le agarra de los cabellos, torciéndole la cabeza hacia atrás, abre la boca. —Max suelta, bestia. —Si crees que voy a soportar más tus canalladas. —Pretende levantarse, zafarse, pero Lino le aprieta las mandíbulas con la tenaza de su mano y le obliga, a abrir la boca, de la que se exhala un gemido de dolor. —Lino le huele el aliento. —Lino, sin soltarlo, levanta la cabeza. —Ven a oler, haz al. —¿Y tú, Tomás? —Tomás se levanta, atónito. —El señor ha comido y ha bebido. —Apesta a rancho y a vino. —Les ha dado el parte y ha recibido su precio acostumbrado en bituallas. —Max se revuelve y manotea en vano, jime. —Lino le propina un rodillazo en el estómago que le provoca un grito y la inmovilidad. —Tomás se acerca y le huele la boca a Max. —Sin acercarse, hace la siente, pesaroso. —Tomás es cierto. —Se aparta. —Lino suelta a Max, que se encoge. —Max el de los bigotes me ha dado un vaso de vino. —Eso es todo. —Lino oye, mamarracho, esto no es un tribunal. —Para nosotros ya hay bastantes pruebas. —Silencio. —Tomás te han obligado a delatar a golpes, Max lo mira de reojo, sombrío, y no responde. —Tomás retrocede, observándolo, luego va a la ventana invisible y respira con fuerza. —Hace el punto no es el mismo caso, Tomás. —Es el vulgar confidente. —Le dicen que tal vez salve la vida, le ofrecen unos mendrugos, unos cigarrillos. —Le brindan, sobre todo, la tranquilizadora sensación de que el poder cuenta con él, de que vuelve a ser una persona y no un gusano a quien van a despachurrar. —No te odio, Max. —Eras otro niño asustado y te has vendido. —Nadie sería un espía en un mundo humano. —Lino mucha verdad. —Pero ahora nuestro amiguito nos va a contar, por las buenas, lo que les ha dicho. —Y lo que le han dicho ellos. —Se sienta otra vez a su lado. —O por las malas. —Max lo mira, sobresaltado. —Tomás se vuelve y va a sentarse, turbado, a su petate, claro. —¿Qué te has creído? —Yo también sé hacer hablar. —Hace el punto no, Lino. —No más violencia. —Lino tú déjalo de mi cuenta. —Se inclina hacia él. —Anda, rico. —Suelta la lengua. —Con los ojos muy abiertos, Max se levanta, ¿a dónde vas? Max retrocede hacia la izquierda. —Lino se levanta con aire amenazante. —Hace el lo sujeta. —Hace el punto. —Déjalo en paz. —Sería peor. —Lino que va a ser peor, Max corre a la puerta y la aporrea, frenético. —Tomás se levanta. —Hace el se abalanza e intenta separar a Max de la puerta. Max se resiste y arrecia sus golpes. —Lino, que no se ha movido emoticón o cara sonriente déjalo, haz al. —No les va a gustar que le hayamos descubierto. —Ahora lo tirarán a la basura como un pingajo. —Descompuesto, Max deja de golpear, sigue. —Vienen, se lo cuentas y les pides perdón por haberlo hecho mal. —Ya verás la cara que te ponen. —Una pausa. —Se oye la agitada respiración de Max. —Ven a mi lado, te trae más cuenta. —Max aporrea de nuevo, desesperado, ah. —Me temes más que a ellos. —Tampoco te falta razón. —Hace el punto. —Calla, Lino, forcejea con Max. —Tomás, ayúdame. —Tomás se acerca y tira de Max. —Lino sí es muy fácil. —Se acerca y apresa a Max por el cuello con una sola mano. —Max, casi ahogado, no. —Lino lo conduce y lo tira sobre su petate. —Max jadea. —Tomás, que se puso a escuchar junto a la puerta, se acercan. —Lino, le da un golpe en el cuello a Max, maldita víbora. —Ojo con abrir la boca, cruza y se sienta en su petate. —Acel se recuesta en el borde de su cama. —Tomás retrocede hacia el primer término. —Un par de segundos y se oye la llave. —La puerta se abre. —Al fondo, las celdas cerradas. —El encargado y su ayudante, de uniforme. —Sus caras, herméticas. —El ayudante permanece en el umbral. —El encargado entra. —Max se levanta de un salto y corre a su lado. —Lino se levanta, pero no logra detenerlo. —Max he sido yo. —He llamado yo. —Por favor, sáquenme de aquí. —Sáquenme. —Encargado, lo aparta con brusquedad, usted cállese. —El C-73. —Hace el punto, se le dilatan los ojos. —Se embara. —Soy yo. —Encargado salga. —Hace el mira a los demás con el rostro nublado. —Después se dirige al encargado. —Hace el punto con todo. —Encargado se le ha dicho que salga y nada más. —Lino, hace el punto. —No han llamado por el altavoz. —Hace el punto es interrogatorio. —Suspiro hondo. —No tengo nada que decir y no diré nada. —Encargado salga de una vez. —Hace el punto puedo despedirme. —Encargado para qué, si va a volver. —Hace el punto quién sabe. —Le da la mano a Lino. —Suerte, Lino. —Lino, la voz velada. —Aguanta. —Hace el mira a Max con profunda tristeza. Max desvía la vista. —Después se acerca a Tomás y estrecha su mano. —Hace el punto no lo olvides, Tomás. —Tu paisaje es verdadero. —Se hila al corredor. —El ayudante le indica la derecha. —El encargado se hila a su vez. —Hace el punto no lo olvides, Tomás. —Sí. —Sí. —De repente echa a correr hacia la izquierda y desaparece. —Ayudante.alto, saca su pistola y la monta. —Encargado a dónde va. —Quieto, al ayudante. —No dispare. —Desaparece corriendo hacia la izquierda. —Se oye su voz, deténgase. —No tiene escape. —Tomás, Lino y Max se van acercando a la puerta. —Hace el punto, se oye su victoriosa exclamación, si tengo escape. —Encargado, su voz, más lejos, ¿qué hace? —No se mueva, Tomás. —Lino y Max se apiñan en la puerta. —Ayudante.atras ustedes, los empuja. —Se oye de inmediato al encargado. —Encargado, su voz, venga aquí, pero no dispare. —El ayudante desaparece corriendo, y usted, no se mueva, un silbato lanza apremiantes llamadas. —Nada más desaparecer el ayudante, se ilmaca al corredor y mira hacia la izquierda, aferrado a la barandilla. —Con mayor cautela, Tomás y Lino se asoman. —Se oye al encargado, no se asomen, Tomás y Lino retroceden, Max no se mueve. —El fragor arrecia. —Apenas se oyen los silbatos, las voces, quieto. —No. Baje de ahí. —Ayudante. Su voz, lejana, no cometa disparates. —No le va a pasar nada. —Max. Se va a tirar. —Encargado, su voz, no. —Ayudante. Su voz, no. —Max asal. Se ha tirado. —Tomás para no hablar. —Un golpe sordo, lejano. —En las puertas de las celdas comienzan a oírse golpes que ganan pronto intensidad y frecuencia, hasta convertirse en un gran trueno. —Al retumbar de las puertas se suman numerosas voces que gritan, asesinos. —Asesinos. —Encargado, su voz, maldito granuja, grita, los de abajo. —Recojanlo a prisa, gritos, silbidos, carreras, el tronar de las puertas. En un arrebato, Lino se abalanza hacia Max. —Lino tú también, agarra sus piernas y con rapidísimo y herculeo envite, lo tira por la barandilla. —Tomás, grita desde la puerta, Lino. Se oye el grito de Max en su caída. —Lino entra rápidamente. —¿Qué has hecho? —Lino no me han visto. —Tomás, qué horror. —Cierra. —Lino no. —Se darían cuenta. —Ahora estarán mirando para acá. —Tomás, lo vamos a pagar muy caro. —Lino no me arrepiento. —Él era el culpable. —Tomás, pero lo has echado a perder todo. —Lino no he podido contenerme. —Se me han subido a la cabeza esos gritos. —Escucha hacia afuera. —Tomás, Lino, yo ya no puedo condenar nada, excepto a mí mismo. —Pero no apruebo ese asesinato. —Lino ya vienen. Se oyen pasos que corren hacia la celda. —Tomás intentaré remediarlo, vete allí. —Rápido, le indica la derecha. —Lino corre a sentarse en su petate. —Entran presurosos el encargado y su ayudante. —Sigue el sonoro escándalo. —Encargado. —Aferra duramente a Tomás, que se le pone delante, —¿Qué ha pasado aquí? —Lino se levanta. —Tomás, muestra la mayor indignación, eso pregunto yo. —¿Qué está pasando en la fundación? —Encargado no diga sandeses. —Tomás, se desprende con violencia, suélteme. —¿Cómo se atreve a tocar a un becario? —Yo no digo sandeses y exijo que se me aclare qué sucede. —Están pasando desde hace días cosas muy extrañas y ustedes son los culpables. —Sí, ustedes, va de uno al otro, increpándolos, es que se les han subido a la cabeza sus empleos. —Ustedes no son más que subalternos envanecidos, le grita al ayudante, —Guardé esa pistola. —¿Cómo se atreve a ir armado en la fundación? —No tiene ningún derecho a ello y me quejaré. —Les costarán muy caras sus negligencias. —Pediré que los expulsen. —Guardé esa pistola, he dicho. —Encargado. —Guárdela. —El ayudante la enfunda. —Tomás así está mejor. —Y ahora, díganme, ¿cómo han podido permitir esos ruidos, esos accidentes espantosos? —¿Por qué se ha caído a sal? —¿Lo han empujado ustedes? —Toma por el correaje al encargado, que lo está mirando muy fijo. —¿Qué horrenda conspiración es esta? —Encargado no me toque. —Lo rechaza. —Tomás, en el paroxismo de su excitación, una conspiración contra mí. —Ayudante punto, se adelanta, con aviesa expresión, y ¿quién ha empujado al C96? —Tomás nadie. —Ayudante punto como que nadie. —Tomás se ha subido a la barandilla y se ha tirado. —Lo he visto yo desde aquí. —Y ustedes tienen la culpa. —De esa desgracia también tendrán que responder. —El prestigio de la fundación lo exige y yo no voy a callar. —Ya se averiguará a sueldo de quién están ustedes, ya se esclarecerá quién pretende manchar el buen nombre de esta casa. —Conmigo no van a poder. —Y ahora, salgan, el encargado lo aparta con desdén y se encara con lino, no me empuje, canalla. —Y salga de una vez. —Los golpes y los gritos se han ido espaciando. —Ayudante punto parece que aflojan. —Encargado, a lino, ¿quién ha tirado al C96? —Lino supongo que nadie. —Yo no quise asomarme desde que usted lo prohibió y no he visto nada. —Ayudante punto, a media voz, tendría escrúpulos. —Encargado, a media voz. —Oh miedo. —Vaya recogiendo las cosas de los dos. —Ayudante punto sí, señor. —Los golpes han cesado. —El coro de voces continúa, pausado y monótono, a. —Sí, sí, nos, a. —Sí, sí, nos. —El encargado se acerca al hino. —El ayudante se hila al corredor y hace una seña. —Después entra y toma de la taquilla dos platos, dos vasos y dos cucharas. —Encargado porque quería el C73 que los trasladasen a celdas de castigo, el ayudante se detiene y escucha. —Lino, parece asombrado. —Es la primera noticia que tengo. —Encargado no sea embustero. —Lino, ríe, vaya tontería, querer bajar a esas ratoneras, el encargado y él se miran fijamente. —Los dos camareros asoman a la puerta y aguardan, vestidos como cuando actuaron de barrenderos. —Las voces insultantes amenguan. —Ayudante. —Áspero, ¿cuáles son las colchonetas? —Lino, señala. —Esa y esta. Muy pocas voces ya repiten la imprecación. Pronto callan casi todas. —Ayudante. —Sus talegos. —Tomás, va a la percha y descuelga dos. —Tómenlos y váyanse ya. El ayudante los recoge y va a poner uno sobre el petate de Max, ese es del otro, el ayudante pone el otro saquito y lleva el de Asel a la cama. Una sola voz dice, a. —Se, sí, nos. —Ayudante. —A los de la puerta. —Llévense estos dos. Los camareros entran. Cada uno toma un petate y un saco. Salen con ellos al corredor y se van por la derecha. —Encargado. —Vamos. Salen el encargado y el ayudante. Este cierra la puerta con un rotundo golpe. —Pausa. Muy amortiguada y por última vez, oyese la acusación de una sola voz, a. —Se, sí, nos. Silencio. Tomás se dirige a la mesa y se sienta en su borde, agotado. Lino vuelve a sentarse en su petate. Lino se lo han creído. Tomás eso parece. Lino has estado admirable. —Gracias. Tomás responde con una demanda e indiferencia. —Te cedo la cama. Yo prefiero el suelo. Tomás no va a hacer falta. Lino no. Tomás si creen que Max les mintió, ya no tienen nada que averiguar de nosotros. Si piensan que no les engañó, lo probable es que crean que tampoco tú y yo sabemos lo que se proponía a Sal. En ningún caso tienen que esperar. Nos sacarán de aquí hoy mismo. Lino la ejecución. Tomás puede ser. Lo más seguro. Lino, movimiento de rebeldía, así revienten todos. Tomás reventarán. Estos administradores de la muerte caerán también un día. Si a nosotros nos ha llegado la hora, poco importa. Se vuelve y lo mira. Lino, la afrontaremos como a Sal. Con valor. ¿Por qué a Sal no ha sido cobarde? Se ha sacrificado por nosotros, sabía que no resistiría sin hablar y ha resuelto callar para salvar a los compañeros de la galería y para darnos una última oportunidad. Lino a ti y a mí. Tomás no lo comprendes, se levanta y se acerca. Dentro de una hora, o de un minuto, nos sacarán de aquí. Para matarnos, sí. Casi seguro. Breve pausa. Pero tal vez se limiten a trasladarnos a celdas de castigo. Aunque hayan creído que Max se arrojó, deberán imponer una sanción ejemplar a la celda de donde todo ha partido. Lino no estás fantaseando. Tomás acaso. Es una probabilidad pequeñísima, quizás solo una ilusión. Si se realiza, esta noche daremos los golpes de consigna. Y durante seis días, si no nos llevan al paredón antes. Irónico, viviremos esa otra curiosa fantasía de las manos llagadas por la barra, de la ansiedad en el túnel negro, del insomnio agotador, de la esperanza de abrazar un día aberta, de la vida y la lucha que prosiguen. Lino. Se levanta, tenso, oye. Me gustaría. Tomás yo no enloqueceré ya por esa ilusión, ni por ninguna otra. Si hay que morir, no temblaré. Para Asal ya se ha desvanecido este extraño cine. Y para Tulio. No tenemos ningún derecho a sobrevivirles. Una sonrisa le transfigura el rostro. Pero, mientras viva, esperaré. Hasta el último segundo, da unos pasos y mira por la ventana invisible, esperaré ante las bocas de los fusiles y sonreiré al caer, porque todo habrá sido un holograma, breve pausa. Esa fuerza también se la debemos a Asal. Y yo le doy las gracias, con fervor. Ya no me siento huérfano. Con una ojeada al fondo, murmura. Sí, el paisaje es verdadero. Va hacia Lino. Si estuviera aún aquí, él te lo repetiría, Lino. Prudencia, astucia, puesto que nos obligan a ello. Pero ni un error más. Arrojar a ese pobre diablo ha sido una atrocidad inútil y muy peligrosa. Lino no tan inútil, si nos llevan abajo. Tomás no es seguro y hemos salvado la situación a duras penas, tu arrebato lo ha podido hundir todo. Aunque la más justa indignación nos encienda la sangre, hemos de aprender a domeñarla. Si no acertamos a separar la violencia de la crueldad, seremos aplastados. Asal tenía razón, Lino. Sabía más que nosotros. Y yo no olvidaré sus palabras. Pausa. Lino tenemos el derecho de indignarnos. Tomás y el deber de vencer. Breve silencio. Lino sí, todo lo he podido echar a perder. Aún tengo que aprender a pensar. Tomás y yo. Lino. Para entender qué es todo esto. Lo sabes tú. Tomás, irónico. El holograma, de las fieras. Lino. ¿Será eso que tú dices? Pero tan sucio, tan duro, es que nunca vamos a conseguir cambiarlo. Tomás, se acerca y le oprime el hombro. Ya está cambiando incluso dentro de nosotros. Se separa y se sienta. Y ahora, esperemos. Lino se sienta. Lino la muerte. Tomás. O la celda de castigo. El túnel espantoso hacia la libertad. Larga pausa. Lino, baja la voz. No oyes pasos. Tomás, levanta su rostro sonriente. Sí. Miran hacia la puerta. Lino se han detenido. Tomás se levanta. Lino, también. A media voz. No nos dirán a dónde nos llevan. Tomás pronto los abremos. Se oye la llave. La puerta se abre. Entra el ayudante. Ayudante. El C46 y el C72. Salgan con todo lo que tengan. Tomás y Lino se miran. Lino sí, señor. Va a la percha, descuelga los dos saquitos que restan, se cuelga el suyo del brazo y deja el otro sobre el petate de Tomás. Tomás va a la taquilla, toma platos, vasos y cucharas. Tomás toma. Le tiende a Lino los suyos. Lino los mete en su talego. Tomás hace lo mismo con los suyos, se cuelga el saquito y lanza una ojeada circular a la celda. Ayudante punto, sarcástico. Muy contento parece usted. Tomás, con una tenue sonrisa. Naturalmente. Vamos, Lino. Lino vamos. Aúpan sus petates, se los cargan al hombro y salen. El ayudante se hiltra a ellos y cierra. Breve pausa. Comienza a oírse, muy suave y remota, la pastoral de Rossini. La luz se irisa. La cortina desciende y oculta el rincón del retrete. El paño de la derecha se desliza hacia arriba y deja ver, de nuevo, la librería, el televisor. El teléfono reaparece sobre la mesilla. A la cabecera del lecho, la lamparita vuelve a asomar. El paño inferior de la izquierda se corre y la tapa del frigorífico brilla otra vez. La gran pantalla de fantasía desciende, despacio, hasta su antiguo sitio. Finalmente, descúbrese el amplio ventanal, tras el que resplandece el maravilloso paisaje. La música gana fuerza. La puerta se abre. Es el encargado quien la gira, para situarse enseguida ante el umbral. Tras la barandilla y al fondo, el lejano panorama campestre. El encargado viste sus correctas ropas de recepción y, con su más obsequiosa sonrisa, invita a entrar en el aposento a nuevos ocupantes que se acercan. Telón.